Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular, pero me siento muy optimista, sabe usted. ¿Ah, sí? Sí, porque hoy fui a ver al médico y el médico me puso un tratamiento nuevo que dicen que es magnífico. ¿De veras? Sí. El médico dice que si ese tratamiento da resultado, yo viviré por lo menos 20 años más. No me diga, doctor. Si el tratamiento da resultado, el médico le garantiza que usted vivirá 20 años más. Sí, señor. ¿Y cuánto dura ese tratamiento? 20 años. Caramba, señor juez, así también se lo garantizo yo. ¿Cómo que me lo garantiza usted? ¿Usted es médico? No. Póngase entonces 10 pesos de multa por intrusismo. Pero, señor juez... No me replique. Dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿Dónde se cometió esa estafa? En una radioemisora. Pues llámelo complicado en ese radioemisor y sidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver. ¿Qué le sucede a ustedes hoy? Que nos han vuelto a estafar, señor juez. ¿Quién? ¿Quién va a ser? El sinvergüenza de Tres Patines. Oiga, señora, no me adornen el apellido. Y no me ponga esos nombretes y ni me diga esa cosa delante de juez, que luego se la cree. ¿Cómo no las voy a creer, Tres Patines? Si usted se pasa la vida estafando a Nananina y a Rudecindo. ¿Yo? Sí, señor. Di la verdad, Rudecindo. ¿Yo te he estafado a ti alguna vez? Bendito Dios. Doctor, en nombre de las 46 provincias españolas, hágame justicia. Las provincias españolas no son 50. Sí, pero las cuatro provincias gallegas no las cuento, porque esas son súper provincias. Ah, bueno. Pues no se preocupe que si Tres Patines es culpable, será remitido a la cárcel. A la cárcel no, doctor. Mándelo a la Siberia. A la Siberia. Sí, señor, yo pago el viaje. ¿Y por qué va a hacer usted ese sacrificio, compadre? Que se fastidie y que vaya a pie. Oye, eso, chico, pero tú has visto qué manera de caerle a un inocente. ¿Quién es el inocente ese, Tres Patines? Yo, chico, o sea, Carnelario de Tres Patines. ¿Y usted sería capaz de jurar que es inocente? Que si soy capaz. Dime una cosa aquí entre nosotros, chico. ¿Tú sigues teniendo reuma? Sí. Bueno, pues que más nunca se te cure el reuma si no es verdad. Diez pesos de multa. Sí, ¿y eso por qué? Porque usted no puede jurar por el reuma mío. Si quiere jurar, jure por el reuma de su mamita. Sí, si mamita no tiene reuma. ¿Cómo que no? Usted no me dijo hace tiempo que lo tenía. No, pero se le quitó con una oración mágica que yo sé, chico. No me diga. ¿Usted sabe alguna oración mágica que cure el reuma? Sí, me la dio una cartomántica amiga mía, chico. ¿Y cómo es? No, chico, no sé. Me da pena decirte. ¿Pero por qué le va a dar pena a Tres Patines? Dígamela. Es que a lo mejor tú no crees en esa cosa y luego... Con tal de curarme el reuma, yo creo en cualquier cosa, Tres Patines. Dígamela, Andes. Bueno, te lo voy a decir. Espere, espere, espere. Dígamela despacito para yo repetirla y a ver si me la prendo. All right. A pierna entonces. Sí, a ver, dígame. Bobo de Batabanó. Bobo de Batabanó. Que ayudas a la vejez. Que ayudas a la vejez. El reuma que tengo yo. El reuma que tengo yo. Que le caiga al señor juez. Que le caiga al... ¡Cien pesos de multa! Sí, ¿y eso por qué? ¿Por qué va a ser Tres Patines? ¿Qué derecho tiene usted para echarme a mí encima el reuma de todo el mundo? No, el de todo el mundo no, chico. El de mamita no más, chico. Pues ni el de mamita ni el de nadie. A ver, nananina. Dice usted que Tres Patines los volvió a estafar. Sí, señor juez. Los estafó de una manera inigua. ¿Usted sabe lo que quiere decir inigua, señor juez? Inigua son los indios allá de Perú. ¿Qué van a ser inigua? Son los incas. ¿Qué cosa es? Ah, inca. ¿Cómo va a ser inigua? Bueno, pues yo quiero saber si lo saben. Sí, señora. Porque a mí me revienta mucho decir una palabra fina y que luego no me la entiendan, ¿eh? No se preocupe porque yo sé muchas más palabras finas que usted. Eso tendríamos que discutirlo porque yo soy una mujer muy curta. Y yo también. ¿Vamos? Digo, no. Diez pesos de multa por discutir con el juez. Pero óigame, señor juez. No oigo nada. He dicho diez pesos y son diez pesos. Bueno, chicos, los pago. Rudecindo. ¿Qué? Saque la cartera ahí y tírale diez pesos por la cara, juez. ¿Qué, yo? Claro que sí. Demuestra el juez este que a mí no se me puede asustar con diez pesos de multa más o menos. Y eso lo tengo que demostrar yo. Naturalmente. Usted y yo no tenemos un negocio juntos. Juntos sí, pero no revueltos. Yo voy a pagar los diez pesos, pero hágame el favor de no discutir con el juez y de darle la razón en todo. Ay, chico, ¿y por diez pesos de basura se va usted a poner a llorar tanto ahora mismo? Oiga, es que aquí no es como en los teatros, que dan billetes de hotelería. ¿Tienes vuelto ahí para un billete de treinta pesos, secretario? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De cuánto es ese billete? De treinta pesos. ¿Qué me cuentas? ¿Y aquí no dan billetes de hotelería? No, señor, no los dan, hay que pedirlo. Bueno, pues en este juzgado no se permiten billetes de a treinta pesos. Pague como es debido o vaya a cumplir al príncipe. No, chico, al príncipe no. ¿Cómo que al príncipe no? Claro que no, chico, claro que no. Esa multa no se la pusiste a nana nina. Sí. Entonces, si Rudecindo no la paga, tiene que ir a cumplir a la cárcel de mujeres, chico. ¿Verdad que sí, caramba? No, no, oiga, un momento, vamos a aclarar bien eso, eh. No aclare nada. Tenga dignidad. ¿Cómo que tenga dignidad? Claro que sí. Si lo mandan a la cárcel de mujeres, vaya usted como todo un hombre. Y tu dios, pero ¿cómo rayos voy a ir yo a la cárcel de mujeres? Ey, 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 Rudecindo, no me eches rayos ahí. Tengo que echarlo, doctor, porque... Cállese la boca. Es que yo soy español. Silencio, de hecho. No, que va, nada, tú no me convienes para juez. ¿Cómo que no le convengo para juez? No, señor, pido que me juzgue la asamblea de apoderados del Centro Gallego. Aquí no hay más Centro Gallego que yo. Qué cosa, hombre, no me compare el Centro Gallego con Bajarej, que sin importar... Veinte pesos de multa. Bendito Dios, bueno, esto no hay necesidad de multa, va, ya está. Es el billete de treinta pesos justo. No, señor, le he dicho que ese billete no se lo podemos admitir aquí. Bueno, chico, entonces dile al secretario que me apunte eso, que yo pagaré a pasar por aquí al primero de mes y entonces te abonaré. All right, all right, all right. Muchas gracias, doctor. All right. Pero si no paga, ya sabe que va para la cárcel de mujeres. Sí, señor. ¿Te oyó eso, Tres Patines? Para la cárcel de mujeres, sí. No, 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 para la cárcel de mujeres no. Usted es testigo de que el juzgado le da... Le abrió un crédito. Sí, señor. Que no lo tengo yo. No, pero usted no lo puede tener. ¿Por qué no lo puede tener? Establecimiento tiene establecimiento. Sí. Establecimiento tiene con qué responder. ¿Con qué responde usted? Yo tengo establecimiento. ¿Qué establecimiento? El establecimiento penal al que usted me manda casi siempre. Bueno, bueno, pero eso es una cosa distinta. No, no, yo tengo establecimiento, no le quiero que tú lo digas. Bueno, sí, pero que ese establecimiento usted no puede venderlo. ¿Eh? Ni puede pedir dinero por él. Bueno, sí, porque yo no soy el dueño. En el caso yo, si yo pudiera, yo lo derrengaba. ¿Cómo que derrengaba? Para alquilar la habitación. ¿Eh? Lo arrendaba. Arrendar es que está partido de la cintura, ¿no? Ese es el derrengado. Sí. Ese es el derrengado. Ah. Entonces, si usted pudiera, usted arrendaba hasta Isla de Pino. No, hasta Isla de Pino no, pero eso mismo tú le pones un bolsito aceptable y un abonito, le damos eso y, óyeme, y te caen preso sin pasar por el juzgado. No me digas. Sí, ahí está, eso es la verdad. Óyeme, es una cosa, ahora que estamos... En La Coruña se inauguró una cosa de estas. ¿Cómo en La Coruña? Una cárcel gratuita para la gente. ¿Es verdad? ¿Salió eso? ¿Salió eso? ¿Eh? ¿Qué periódico fue el que lo dice? En La Luz de Mondoñedo, un periódico que... Mire, 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 tres patines, mire. Yo quisiera saber una cosa. Usted cuando va a ese lugar, usted se siente bien allí, ¿verdad? ¿Eh? Me gusta vivir allí. Chicos, usted está cómodo y fresco, y es la verdad, y el ejercicio, se hace mucha caliternia allí. Mucha caliternia. Mucha caliternia. Y ese saco mojado para limpiar los patines, eso es una cosa que, oye... Divino. Ah. Y es así de verdad. Sí. Oye, coge una fuerza, muchacho, en los molleros, esos, los muclos de lepardo. Sí. Que es una cosa tremenda. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué fue lo que les hizo a tres patines, Luz María. Pues nada, señor juez, que hará cuestión de unos tres meses, este sinvergüenza que está ahí, el tres patinito, nos propuso un negocio arrudecindo, ¿yami? ¿Así qué negocio era ese? Una estación de radio para sordos. ¿Cómo, cómo? ¿Una estación de radio para sordos? Sí, sí, no, 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 pero eso no, es un invento mío, ¿no? Ah, inventos míos. Sí, porque yo me puse a pensar que en la forma que se transmiten ahora los programas musicales. ¿Los qué? Programas musicales. Pro, 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 pro. Sí, prosordos. No, no, programas. Programas musicales. Los sordos no pueden oírlo. Entonces se me ocurrió a mí la idea. ¿Se le fue la idea? No, se me vino a la mente. ¿Se le ocurrió la idea? Sí, de hacer una estación especial para sordos. Bueno, ¿y cómo es esa estación especial? Bueno, es casi igual que la... Puede haber, igual, igual que la demás, pero con la diferencia de que los sordos pueden oír la música que se transmite por ella. ¿De veras? ¿Y por qué la pueden oír los sordos? Porque todos los trumentos tocan con sordina. ¿Y eso qué tiene que ver, Tres Patines? ¿Cómo que va a tener que ver, chico? La sordina no es para que oigan los sordos. No, señor, todo lo contrario. Ya me extrañaba a mí que usted fuera capaz de inventar algo que sirviera. No, me lo digo, bobería, yo tengo un invento que es algo formidable. ¿Qué invento es ese? El radio Cinerama, chico. ¿Radio Cinerama? Sí, un radio... ¿Qué cosa es el radio Cinerama? Bueno, es un aparato de radio con la bocina mucho más grande y más ancha... Sí. ...para que en la novela de radio el escenario sea mayor que ahora, ¿no? ¿Qué escenario, Tres Patines? ¿Cómo que escenario? Cuando yo oigo una novela por radio tengo que imaginarme el sitio donde está pasando. Sí, y tú no te lo puedes imaginar más grande. Sí. Sí. Ah, ese es el invento. Pero para eso no hay que inventar nada, Tres Patines. Eso se llama cerebro. Y hace mucho tiempo que está inventado. ¿Quién inventó ese? Yo qué sé. Ese invento suyo es una locura, señor. Sí, eso es lo que me dicen todos los grandes hombres. Y lo dicen de los grandes inventores, chico. También le decían loco a Napoleón cuando salió con las tres carabelas y ya tú sabes, acabó por inventar la América. Un momento, Tres Patines. Porque la América es un invento de Napoleón. Espérese. En primer lugar, América no fue inventada por nadie. Porque el continente americano no lo inventaron. ¿Cómo que no lo inventaron? No, señor, lo descubrieron. ¿Y es? Tenía el sombrero puesto. No, pero en ese caso no se dice inventar, sino descubrir. Vamos, chico, hombre. No, que vamos, chico. Vamos a repetirlo. Está discutiendo. No, ¿quién está...? Póngale dos pesos de multa. Sí. Atrevimiento es ese. En segundo lugar, América no la descubrió Napoleón. Ya está, ha discutido. Oye, ¿quién la descubrió entonces? ¿Quién va a ser Colón? Colón. ¿Colón fue el que agarró a los prisioneros en la batalla de Waterloo? Ese fue Napoleón, señor. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Y el caballo? ¿Qué caballo? El que lleva cuando la... El caballo blanco. El caballo blanco de Napoleón. Sí. ¿Usted no ha oído decir el caballo blanco de Napoleón? El escritor de Colón, ese caballo. No, señor. Cristóbal Colón vino... Vino por agua. Vino a pie. Por agua. ¿Cómo va a venir a caballo, señor? Vamos, chico. ¿Cómo que vamos de qué, señor? ¿Vamos de qué? Mire, cállese la boca. Cállese la boca. Una estación de radio. Usted... ¿Y quién era el locutor en la estación de radio? El locutor me llevé para allá... ¿Se puso bruto? ¿Se puso bruto? ¿Se puso bruto? Espérate, chico. ¿Se puso bruto? Sí, que trabaja de... Que se pone el sombrero de caballo a todas las orejas. ¡Ah! ¡Se pero brito! ¿Se pero brito o se puso bruto? No, no se puso bruto. Es se pero brito. Se pero brito, sí. Bueno, en fin, la cosa fue que ustedes entraron en el negocio ese de la estación de radio para sordos, ¿verdad? Sí, señor, pero a condición que los tres iríamos a partes iguales. Ajá. Y entonces, Hernán, Ananín y yo hicimos así. Y pusimos 140.000 pesos cada uno para fabricar la planta y los estudios. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cuánto pusieron ustedes? 140.000 pesos cada uno. 280.000 pesos entre los dos. ¿Y de dónde sacaron tanto dinero? Bueno, doctor, usted mismo no acaba de decir que en el radio todo es cuestión de imaginarse las cosas. Pues imagínese que lo sacamos del Banco de Londres y asunto concluido. Está bien, está bien. Muchísimas gracias, doctor. Nada bien. ¿Y usted no contribuyó a fabricar esa estación y esos estudios, Tres Patines? Cómo no, chico, yo fui el que más contribuí de todos, chico. ¿Con qué fue con lo que contribuyó usted? Si usted no puso un centavo. Con mi entusiasmo, señora. Ahora, cuando se estaban construyendo los estudios, yo no era el más entusiasmado de los tres. Ah, vamos, usted lo puso más que el entusiasmo. Sí, pero no, pero entusiasmo, de verdad, ¿eh? Porque no hizo falta, no puso nada. Rudecindo y Nalina fueron tan esplendidos que aportaron todo el dinero necesario. Bueno, ¿y dio resultado a esa estación, Rudecindo? ¿Qué va, doctor? Eso de que los instrumentos tocaran con sordina para que los oyeran los sordos, realmente no dio resultado, porque todo el mundo decía que eso era una lata. La cosa resultó una lata. Sí, señor, una lata de sordinas. Pero, en fin, de eso cambiamos ya la cuestión de la programación. Contratamos a Elvis Presley, presentamos a Gina Lulú Brígida, trajimos a Dominguín para que toreasen por radio, chavales de España y toda esa gente, y tuvimos tanto éxito, doctor, que en un mes y medio nada más la estación nos dejó de utilidad de 94.215 pesos con 85 centavos y fracción. No me diga. Ah, ¿cómo cobran en esa planta las menciones? Bueno, no, ese es otro invento mío, chico. Ahí los anuncios no se cobran por menciones. ¿Cómo se cobran entonces? Por letras. ¿Por letras? Sí. ¿Y a cómo cobran las letras? Bueno, según, mira, por la I que es flaquita, que te cabe una onda de la orilla. Por esa cobramos un peso. Y por la O, que es más gordita ya, pues es a 1.60, chico. 1.60 por cada O. Sí, mira, tú tienes palabras, por ejemplo, como hongo los hongos. Eso te viene a salir de 1.368. ¿Nada más? Nada más, chico. Porque resulta que la H como que no suena, nosotros no la cobramos. Es tarifa más rara. Sí, es una jirafa rara. No, jirafa no, tarifa. Bueno, pues yo le voy a decir, doctor, porque toda esa utilidad se la cogió tres patines y ahora no quiere darnos nada a nosotros. ¿Y yo qué tengo que darle, chico? ¿Pero cómo que no va a tener que darnos algo? Cuando pusimos este negocio, ¿no quedamos en que iríamos a partes iguales? Sí, señor. Sí, pero no en la ganancia. ¿Cómo que no en la ganancia? No, señora, yo dije que iríamos a partes iguales y cumplí mi palabra porque hemos ido. ¿Cómo que hemos ido? Claro que sí, rulecillo, chico. El domingo pasado, cuando yo fui al cine, tú no fuiste conmigo al cine también. Sí. Tú no fuiste a otra parte distinta, ¿verdad? No. Y cuando yo fui el martes al teatro, ¿a dónde fue usted, nananina? Al teatro también. Usted reconoce que no fue a otra parte, sino que fue al teatro igual que yo, ¿verdad? Sí, pero que me cuenta usted con eso. Que no tiene nada que reclamarme porque yo cumplí mi palabra de ir con ustedes a partes iguales. ¿Qué cosa? Entonces las ganancias del negocio son para usted solo. No, que básico. Yo tengo que sacar el 50% a mamita, si no se me tiran el suelo. Tres patines usted no tiene arreglo. Cada día está usted más sinvergüenza. Bueno, chico, eso es natural. Uno tiene que hacer todo lo posible por progresar y por superar. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. No sé cómo hay hombre honrado que haga con usted negocio ya que siempre está acusado de fastidiar a su socio. Por consiguiente, hoy presindo de penas a largo plazo y autorizo a Rudecindo para que le entre a piñazo. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular, nada más. Esta mañana me miré la lengua en el espejo y la tenía muy sucia. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no la manda a la tintorería? Voy a mandar la lengua a la tintorería, compadre. Póngase tres pesos de multa por esa pregunta. Pero, señor juez... Señor nada. No me replique porque hoy vengo belicoso. Bueno, está bien. Me lo replique entonces. Sí me gusta que sea mansito. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Una bronca. ¿Dónde tuvo lugar esa bronca? En un solar. ¿Cómo se llama ese solar? La galleta relámpago. Llame entonces a lo complicado en este relampagicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Vente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué bronca es la que se traen ustedes. Rudecindo, señor juez. Que desde que lo hicieron encargado del solar en que vivimos, se ha vuelto un déspoto y un abusador. Oiga, doctor, no le haga caso, señor juez. Nananina es la que me ha buscado ya 40 líos en el solar por su manía de ponerle nombretes a todo el mundo. ¡Eso no es verdad! Sí es verdad, doctor. A un chino que vive en el cuarto número 5, como siempre anda con la ropa muy remendada, le puso amarillo con ropa vieja. Sí, señor. A mí, como tengo una casita en la playa de Santa Fe, me dice el gallego Santa Feísimo. Y a usted, como siempre se está quejando de enfermedades que no tiene, ¿sabe cómo le dice? ¿Cómo me dice? El puente sobre el río Cuay. ¿Y eso por qué? Porque dice que usted también es medio tocado y medio chiflado. Ah, sí. Secretario. Sí. Póngale 20 pesos de multa, Nananina. Con permiso, perdóneme, que coarte... Sin que eso sea meterme, señor juez, lo que no me importa. A mí me parece, tengo la impresión, de que 20 pesos de multa por un puentecito sin importancia es un abuso que el tribunal está cometiendo con esa desgraciada mujer. Oiga, 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 suspenda eso de desgraciada, ¿sabe? No, que no me metas la pata, señora, que la estoy defendiendo. No, no me distienda, déjeme. De manera que 20 pesos de multa por ese puentecito le parece a usted demasiado, ¿no es así, Tres Patines? Sí, señor juez, yo suplico al tribunal que sea buen émbolo. ¿Cómo buen émbolo? ¿Eh? ¿Cómo buen émbolo? ¿Cómo buen émbolo? Que sea noble. Benévolo. Benévolo, sí. Benévolo. Que caperucite... Que caperucite... Que piense... Que recapacite. Recapacite. Y que en lugar de ponerle 20 pesos, pues le ponga 40 nada más. ¿Qué dice? Pero oiga, usted me está defendiendo. Hombre, claro que es cierto. ¿Y cómo pide usted que me pongan 40 pesos en lugar de 20? Señora, no sea zanahoria rebozada. Yo no digo 40 pesos, sino 40 centavos. Bueno, pues aclare bien eso, porque seguro que el juez se entendió peso y me los manda por la cabeza. No, no, no. Usted está equivocada. El señor juez es bruto, pero no tanto. ¿Qué dijo usted ahí, Tres Patines? No se meta, que ahora lo estoy defendiendo a usted. Bueno. Entonces, según usted, yo le debo poner a Nananina 40 centavos en lugar de 20 pesos. Hombre, claro que sí. Eso es lo que aconseja la benevolencia, la tolerancia, la clemencia, la vagancia, la calle de Plasencia, la de Perseverancia, el circo de Valencia y la sopa de sustancia. All right. Porque... Lo voy a complacer, porque ya que usted lo pide así de esa manera, tengo que complacerlo. Secretario, póngale a Nananina los 40 centavos. Muchísimas gracias en nombre de Nananina. Y póngale a Tres Patines los 20 pesos. Ok. Muchísimas gracias en nombre... Espera, ¿eh? ¿Qué vas a salir? ¿Cómo me vas a poner los 20 pesos a mí? Por meterse donde no lo llaman y por decir que yo soy bruto, pero no tanto. Bueno, chico, pero eso yo lo dije porque... Defiéndeme usted ahora, señora. Yo no. Yo no tengo que defenderlo a nadie. Yo salí muy bien con la jugada a eso, defiéndose usted solo. Pero tú has visto que ingratas son las mujeres, ¿eh? Vuelvele a poner los 20 pesos. No me da la gana. Fernan, Nananina, ¿qué le pasa a ustedes? Pues le voy a explicar, señor juez. ¿Usted ha oído hablar alguna vez de la galleta relámpago? Bueno, tengo entendido que se trata de un solar, ¿no es así? Sí, señor, un solar. ¿Y dónde estaba la galleta esa? Aquí, en el ojo derecho mío, mírame. ¿Cómo en el ojo derecho suyo? Ah, porque en ese solar, óyeme, las galletas que se dan con la velocidad del relámpago, yo no sé que siempre la mango yo. Pero yo no sé lo que me pasa, que cada vez que alguien dispara allí una galleta relámpago, el trueno me revienta en un ojo a mí, yo no sé. ¿Por qué usted da motivo? No es verdad, Rulecindo, no es verdad que yo no doy nada. A mí es el que me dan siempre. No me diga, usted es el que coge todas las galletas que se pierden en ese solar. ¿Que se pierden? No, hombre, si en ese solar nunca se pierde una galleta. Ah, no. ¿Qué va? Todas me las encuentro yo, chico. Da la casualidad de que por eso mamita y yo no pasamos la vida discutiendo. ¿Y por qué discuten? Por una sola letra. ¿Cómo por una letra? Sí, porque cada vez que oye sonar una galleta, mamita dice, se la dieron a mi hijo. Y yo le digo, no, vieja, se la dieron a mi ojo. ¿Qué me cuentan? Y siempre le aciertan en un ojo. Eso debería estar prohibido, si se lo que hay al mismo ojo todos los anotones, repártelo, caballero. Ah, sí, ¿no? Bueno, pero es que la misma persona es la que le da la galleta. No es la misma, pero es que ya ven el lugar atropeado y como sabe que duele más, pues recargan sobre el mismo, caballero. Nunca le ha dado un zurdo. ¿Eh? Un zurdo nunca. El zurdo también me da ahí, no sé cómo se la compone, que me arregla la cabeza. Ah, le arregla. Manda uno que me llame para acá y cuando viva el ojo, ¡pá! Y siempre le aciertan en un ojo. Siempre le aciertan en un ojo. Porque tú sabes que el buen cazador donde pone el ojo pone la bala, ¿verdad? Sí, en efecto. Bueno, conmigo la cosa es igual. Donde yo asomo un ojo, ahí mismo me ponen la galleta, caballero. Vaya, por Dios. Pues sí, nananina, me suena el solar ese. No, chico, a quien me suena ese solar es a mí. Yo me refiero a que he oído hablar de él, Tres Patines. No a que me suene. Yo sé que a ustedes les suenan todas las galletas en ese solar. Sí, a todos ellos. Venga acá, y si la galleta es a medianoche, ¿usted la coge? ¿Cómo? ¿A medianoche? Ah, chico, y eso que yo me acuerdo temprano. Porque esos piñazos de noche duelen, chico. Duele más, duele más que lo de día. Duele más que de día porque te lo da la ocurrida que tú no lo ves venir. Y no puede estopar. Yo en la otra noche entraba yo chiflando un azón, chiflando un azón. Ajá. Y cuando voy a romper el montuno, ¡pam! A ver, Matías. Óigame, yo me acuerdo de una vez que le dieron a usted una galleta. Sí. Que usted le esperaba con la mano derecha y se la dieron con la zurda. Con la zurda, y yo recargé para arriba. Se lo recargó porque usted creía que era la derecha. El hombre de la derecha, y cuando le voy a ir a la derecha, venía de esa de rongabalado. De la de rongabalado. Así me acuerdo. De esa que te agarra aquí, y te meten la mano aquí en el pecuazo y te agarran así. Que tú te quieres salir de la bronca y no puedes, porque te da el hialo. Sí. Y cuatro garnatones, uno arriba del otro, y balando, y balando, y la oreja va caminando, óyeme. Me pusieron la oreja aquí. Sí. Aquí tenía la oreja. Parecía que yo mismo me quería decir un secreto. Ahora, yo me recuerdo también, en esa bronca, el aguacatazo que le dieron. Un aguacate verde lo tumbó. No, no, el aguacate verde que me tiraron. Sí. No, maduro que es peor. ¿Cómo va a ser peor? Que es blandito. El aguacate maduro, pero que es verde. ¿Qué va, chico? Porque tú sabes que es maduro el aguacate y tú dices, viene blandito. Sí. Pero la masa abre campo y la semilla entra... Dígame, nananina, ¿qué es lo que sucede en ese solar? Que hay una tiran insoportable, señor juez. No se puede parar nadie en la puerta por orden del encargado. No se puede sacar silla al pasillo por orden del encargado. No se permite el grupo de más de una persona por orden del encargado. Esa es la cosa, que no se puede hacer nada. Todo está prohibido por orden del encargado. Y me hacen el favor de decirme quién es el encargado. El encargado, ¿eh? ¿Quién es el encargado? Ah, yo, chico. ¿Y entonces por qué protesta si el encargado es usted? Hombre, porque... No, chico, no. Si el encargado es Rulecindo. ¿En qué quedamos, Tres Patines? ¿Quién es el encargado de la galleta relámpago? Bueno, vamos a aclarar eso. ¿Tú dices el encargado de darla o de recibirla? Yo digo el encargado del solar. Ah, ese es Rulecindo, chico. ¿Y entonces por qué usted dijo que era usted? No me diga, yo dije que era yo, ¿no? Sí, señor, usted dijo que era usted. ¿Y yo no soy yo? Claro que sí, que usted es usted. Entonces yo no dije ninguna mentira, chico. Momento, Tres Patines, que la cosa no es así. ¿Cómo que no es así? Yo no soy yo. Sí, pero usted no me dijo que el encargado era usted. Sí. ¿Y el encargado es usted? No. ¿Y entonces por qué me dijo que sí? Me pondría nervioso, chico. Es que la verdad, a mí venir a la corte es una cosa que me pone nervioso. Como no tengo costumbre. ¿Qué dice? ¿Usted no tiene costumbre de venir a la corte? Sí, de eso sí, chico. ¿Entonces de qué no tiene costumbre? De ponerme nervioso. Ah, vamos. ¿Usted quiere que le mande a buscar una tacita de tilo para que se le calmen los nervios y se tranquilice? No, 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 vea. ¿Cuánto te van a cobrar por la tacita de tilo? Diez centavos. Dame riesgo efectivo, yo me tranquilizo. Tres Patines, no sé qué hacer con usted porque usted me envenena la sangre. No, chico, no. Yo no te enveneneo nada porque... No, yo no dije envenenea, Tres Patines, yo dije envenena. ¿Envene qué? Nena. Me decía loco de pasión. ¿Qué es eso, Tres Patines? Pero nosotros no estábamos cantando. No, señor, no estábamos cantando. ¿Cómo que no, chico? ¿Tú no dijiste, nena? Sí. Pues nena es la canción esa que dice... Deja que ponga en mi enveneneto... Sobre tu lomo la multa divina de un peso. No, chico, así... Así no es la letra. Sí, señora. ¿Quién es juzgado? Así no es la letra. Así es. Póngale el peso, secretario. Oye, ¿y me la subiste de tono? No, chico, no. Bueno, diga, nena, nena, ¿por qué se formó la bronca en ese solar? Porque Rudecindo le entró a Galleta a Tres Patines. No me diga, ¿es cierto eso, Rudecindo? Eh, sí, doctor, pero tenía motivo para hacerlo. No es verdad, chico. Y mañana mismo voy a dar la queja de ti en el Centro Gallego... ...para que te impulsen de los hijos de Santa Marta de Otrigueira y su carcoma, chico. Su carcoma no. Su comarca. Bueno, comarca y carcoma no son las mismas letras. Será las mismas letras, pero no es lo mismo. No, Rudecindo no grite. Bueno, voy a gritar, si me están llenando a Santa Marta de Otrigueira de comer gente. Bueno, cállese ya. Santa Marta no coge comer, si te lo llevaste tú en el caleto todo. Vamos a ver, nena, nena, el caso fue que Rudecindo agredió a Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor, porque Rudecindo, desde que lo hicieron encargado de solar, se ha puesto muy exigente con los inquilinos. Oye, bien que sí, no hay más que ver lo que me está haciendo a mí desde hace tres semanas. ¿Qué le hace? Todos los días se me aparece con el recibo de cuatro empeñado en que tengo que pagárselo. Y eso que le tengo dicho, no me haga eso, chico. Bendito Dios, ¿qué voy a hacer entonces, señor? El mes no está vencido ya. Sí, pero yo no tengo la culpa de eso, chico. ¿Cómo que no tiene usted la culpa? Claro que no, ¿qué mes es que está vencido, chico? Septiembre. ¿Y a septiembre lo vencí yo? No. Entonces, ¿por qué me viene a reclamar a mí, tío? Ay, bendito sea Dios. Pero venga acá, compadre. Usted no tiene la obligación de pagar el cuarto todos los meses. ¿Qué cosa, chico? Que yo tengo esa obligación. Claro que sí. Que usted convence de la tiranía que hay en ese solar, señor juez. Es insoportable. Tiranía, ni qué tiranía, ni qué toronja. ¡Joder! No me eches toronjas aquí, ¿eh? Tengo que echarla, doctor. ¿Se va a callar, sí o no? ¿Qué pasa si digo que no? Que le pongo 180 días. Entonces, sí. A mí, por la buena, se me convence enseguida. No, bueno. ¿Por qué fue la agresión de Rudecindo, Nananina? Porque le declaramos la huelga de hambre, señor juez. ¿Cómo? ¿Quiénes le declararon la huelga del hambre? Nosotros los inquilinos. Porque Rudecindo se ha figurado que es el amo del solar. Nos tiene locos. Ajá. Fíjame, yo no les hago nada a ustedes, señora. Que no nos hace nada. ¿Y por qué no me deja usted tender la ropa en el pastillo? Vamos a ver por qué. ¿Por qué luego pasa uno por debajo de esa ropa y le cae a uno el gabón en la cabeza, señora? Ahora, ¿tienda usted la ropa en la loma, el burro o en otro lugar apropiado para esos ministerios? ¿Está oyendo eso, señor juez? Sí, pero en eso tiene razón Rudecindo. Los pasillos no son para tender ropa a secar, señor. Ay, ¿dónde la voy a tender entonces? ¿Tiendala en su cuarto? Ah, usted es bobo. ¿Eh? ¿Entonces jabón me cae en la cabeza a mí? Ahí está. Esta es lógica pura. Y entonces yo, para protestar, propuse que le declarársemos en ese lado una huelga de hambre. Rudecindo lo agredió a usted por eso. Por eso nomás. Ah, cuando se enteró de que yo había sido de la idea, vino a buscarme y ¡pam! Una galleta y ¡pam! Otra galleta. Y luego ya tú sabes. ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso de taca, 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 taca? ¿Qué es eso? Ah, es eso yo que voy corriendo. Bueno, Rudecindo, pues lo siento, pero voy a tener que condenarlo. Ah, tres patines, ¿verdad? No, señora, a usted. ¿Y a mí por qué, doctor? Porque yo no discuto que usted sea o no sea abusador. Y hasta estoy dispuesto a admitir que no lo es. Pero de todos modos, lo que usted cometió con tres patines fue un atropello. Claro que sí, chico, que fue un atropello. Entro, no atro. Sí, pero yo digo que entro. Que entro en la conversación para darte la razón a ti. Bueno, pues sí, Rudecindo, lo voy a tener que condenar. Bueno, doctor, pero vamos por parte. ¿Usted no oyó que ellos me declararon a mí la huelga del hambre? Sí, ¿qué? ¿A usted le importa algo que ellos se queden sin comer? No, eso a mí me tiene sin cuidado. Entonces, ¿de qué se queja usted? Dejen los que no coman si no quieren. Que no coman. Me parece que usted está confundido, doctor. En esa huelga de hambre los que se quedaban sin comer no eran los inquilinos. ¿Y quién era entonces? Yo. ¿Cómo que era usted? Claro que sí, porque lo que pasa es que mi mujer me lleva todos los días el almuerzo al solar en una cantina. ¿Y qué? Pues que la huelga de hambre que me declararon consistía en esperar a mi mujer en la puerta del solar, quitarle la cantina con mi almuerzo y comérselo ellos. Eso es verdad, Tres Patinos. Sí, ayer había, Cardo Gallego. Y se lo comió usted, ¿no es eso? Sí, pero eso fue porque los inquilinos acordamos declararle al encargado una huelga de hambre. Sí. ¿En qué consiste una huelga de hambre? No comer. Entonces la señora de Rubecito llegó con una cantina llena de potaje y como el potaje olía bien, yo hice así, igual... No, 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 tú... ¿Tú no dijiste que ibas a condenar a Rubecito? Sí. ¿Entonces para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo? Acaba lo de condenar y asunto concluido. Puede creer que no, eso lo dije antes, pero cambié de idea. ¿Por qué? Si la idea que tú tenías era muy buena. No, señor, no era buena, ahora lo voy a condenar a usted. ¿A mí? ¿Te pusiste fatal entonces? Porque te declaro la huelga de hambre a ti también. ¿A mí? Sí, ¿a qué hora te traen el almuerzo a ti? A la que a usted no le importa. Y si se come usted una sola papa frita mía, se busca dos años de cárcel. No tanto, si acaso veinticuatro horas todos los... No, señor, según que usted dos años. Ah, ¿tú te referías a mí? Claro que sí. Ah, yo creí que tú me estabas hablando de la papa frita. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Estimo que el encargado tiene toda la razón y si hubo alguna agresión, el encuentro justificado. Y como entre gente culta no se hacen huelgas así, pague antes de irse de aquí noventa pesos de multa. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Campana. He descubierto que mi estado de salud depende exclusivamente de la calle en que viva. ¿Cómo de la calle en que viva? Sí, ¿se acuerda de que antes yo siempre estaba enfermo? Sí, ¿cómo no? Pues era porque vivía en hospital. Entonces un día hice así y me mudé para Acosta. ¿Y qué tal le fue en Acosta? Bueno, mal, porque tenía que pasarme el día acostado. En vista de eso, buscando una mejoría, me mudé para Ánima. ¿Y cómo se sentía en Ánima? No, es más animadito. Pero ahora sí acerté de verdad. Ahora me siento campana. ¿Por qué? Me mudé para campanario. Ah, María. Doctor, pues bueno, entonces usted se siente según la calle en que viva, ¿no? A usted no le hizo gracia, ¿no? Cómo no, doctor, no. Lo que pasa es que me río por dentro. Ah, parece que sí. Pues oígame, señor juez, no se le vaya a ocurrir mudarse para la calle Dama. Póngase diez pesos de multa por ese consejo. Y procede a informarme cuál es el caso que tenemos para hoy, que es lo que tiene usted que hacer. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿Qué fue lo que se hurtaron? Un reloj. Llámelo complicado en ese relojicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Aunque otra vez a la reja, ¿no? Dígame una cosa, Tres Patines. Yo no le puse a usted ayer treinta días. No, chico. Eso no fue ayer, chico. ¿Cuándo fue entonces? Eso fue anoche, chico. Y eso no es lo mismo. No, viejo. Son dos cosas distintas, que hasta hay un versito de Cuco Boloña que lo dice todo. ¿De veras? Dice Cuco Boloña en ese versito. Hay un versito que dice así. Anoche. Noche de ayer. Ayer. El día de anoche. Y a mi manera de ver, cuatro ruedas tiene un coche. No conocía yo este versito. ¿No? No. Pero de todos modos, yo le puse anoche treinta días a mi manera de ver, ¿eh? ¿No es eso? Treinta días. Sí. Ya salió usted el príncipe. Bueno, chico, yo... Sí, cómo no. Oye, cómo se va el tiempo, ¿verdad? No, el tiempo no. El que se va por lo visto es usted. No, chico. Es el tiempo. Porque hay otro versito que lo dice también claramente. ¿Qué versito es ese? Es otro verso del inspirado poeta guatemalteco, Cuco Boloña. Cuco Boloña. ¿Qué dice? ¿Es guatemalteco, Cuco? Sí, es guatemalteco. Ay, no sabía qué era. Dice, el tiempo se va volando porque el tiempo es tan ligero que al cabo de treinta días ya ha pasado un mes entero. Así que eso, eso... Bueno, pero ¿quién le enseña esos versitos a Cuco Boloña? Bueno, no, no. El libro está hecho por Cuco Boloña. ¿Pero quién se lo enseña a usted? A mí me lo enseña a mamita, chico. Ja, ja, ja. ¿Su mamita también hace verso? Lo estudia y lo hace. No, ella mejor lo compra hecho, tú sabes. Bueno, pues de todas maneras, secretario, llame al castillo del príncipe y averigüe qué es lo que pasa con Tres Patines. ¿Pero qué es lo que va a pasar, chico? No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si yo le puse anoche treinta días, usted no puede estar aquí ahora. Yo sí puedo estar, chico, porque ahora es de noche y de noche yo tengo derecho a salir del príncipe. ¿Por qué? Porque lo que tú me pusiste a mí fueron treinta días y no treinta noches. Ah, con que a la mano te da. Ahora va a meterse en eso también. Secretario. Ah, que usted lo tengo arreglado con Jaruco, ¿yo? Ya, con Jaruco, ¿no? Secretario, aclaren el castillo del príncipe que cuando yo le ponga días a Tres Patines son días enteros de veinticuatro horas cada uno. No aclaren eso, caballero, que me van a perjudicar por gusto. Cállese la boca. Y dígale a Jaruco que venga aquí para ver por qué él le da permiso para salir por la calle. Vamos a ver, ¿quién acusa aquí? Acuso yo, señor juez, y Rudecindo es testigo de que yo tengo toda la razón. Y bien que sí, doctor. Y si mi palabra no es garantía suficiente, yo puedo traer al presidente de la Comisión de Inmuebles del Centro Gallego para que me garantice y para que usted se dé cuenta de que... No hace falta, Rudecindo. Y me agradezco. Yo sé que usted es una persona decente y con su palabra me basta. Caramba, doctor. La verdad es que esa es una declaración que me honra sobremanera y quiero corresponder a ella como es debido. Póngame un peso de multa, hágame el favor. No, Rudecindo, ¿por qué se lo voy a poner? No le dé a pena, doctor, que yo sé que a usted le agrada eso, hombre. Y para mí es una satisfacción proporcional de ese gusto. Ponga un peso de multa. Bueno, ya que usted insiste tanto, póngale diez pesos de multa, secretario. Momento, doctor. Yo dije uno nada más. Pero yo digo diez y lo que vale aquí es lo que digo yo, no lo que dice usted. Y tu Dios ha visto que no se te puede hacer un favor. ¿Cómo que no se me puede hacer un favor? No, porque eres muy sucio, chico. Si te da un hundeo, pues te coge las manos. Veinte pesos más. ¿Qué le pasó? Sacan el perro ese de aquí, de jugado. Y a ver, nenanina, ¿a quién acusa usted? A Tres Patines, señor juez. ¿Qué le hizo Tres Patines? Que me robó un reloj. Eso no es verdad, chico. Cállese la boca ahora. Esa frase cierra una incertidumbre. Cállese ahora, Tres Patines. No puedo callarme, chico, porque me están levantando una calumnia. Y yo soy un hombre trabajador y honrado. ¿Eh, trabajador? ¿Trabajador de dónde? Si usted no tira un chícharo. ¿Cómo que no tira un chícharo? No, señor. Usted es como el negrito del bateí, que el trabajar se lo deja al buey. ¿Y eso es algo malo? ¿Cómo no va a ser malo, compadre? Esa es una clase de vago que es usted que le zumba la palangada. No, no, un momento. Tampoco así, porque yo conozco al negrito de ese y es una persona de los más decentes. Bueno, yo no le discuto que sea o no decente el negrito del bateí, pero ¿trabaja o no trabaja? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, pero a él le dicen el negrito del bateí porque trabajó en varios centrales. Seguro, Tres Patines. ¿En qué centrales trabajó? ¿El negrito de Hawái y Damasito? No, de Hawái no, de Damasito no, el del bateí. Ah, el negrito del bateí. Mira, él me escribió una vez del central Perseverancia. Sí. Y otra vez me escribió una carta del central Amistad, chico. De manera que por lo menos ya trabajó en dos de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos? Perseverancia y Amistad, chico. Pero oiga, no puede ser. Perseverancia y Amistad no puede ser. ¿Por qué no puede ser, chico? Porque Perseverancia y Amistad no hacen esquina, muchachos. ¿Y qué tiene que ver que no hagan inquina, Rulecindo? Los centrales en su carrero no pueden hacer inquina. Porque tiene que estar a la mediada de cuadra de los cañabrales, chico. ¿Qué mediada de cuadra? Sí, señor, si hicieran inquina ya no sería el central. Ah, Tres Patines. Hombre, yo no creo que lo voy a derraigar. ¿Y cuál es la inquina que tienen los centrales? No tienen inquina, uno. No, que no tienen inquina, que no son dos calles que se trompiesen. Es, es. Es lo que yo te digo. No, señor, es quina. Inquina, es quina. Bueno, Tres Patines, pero acláreme una cosa. Sí. ¿Usted está de acuerdo con eso de que el trabajo sea solamente para el buey? Yo sí estoy de acuerdo. Pues ya sea usted muy mal. ¿Por qué? Porque eso es algo como para que la sociedad se tire en el suelo con usted. No, chico, quien tiene que tirarse en el suelo por eso no es la sociedad. ¿Quién es entonces? Es el buey, chico. Ay, ay, no diga boberías, compadre. El buey no se puede tirar en el suelo porque lo levantan a palos. ¿Y qué culpa tengo yo de eso, Rulecindo? Aquí lo que pasa es que ustedes, caballero, han cogido la manía de acusarme a mí por gusto. No, 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 nada de por gusto. Yo lo acuso a usted porque usted me robó un reloj. ¿Qué tiene que ver eso con el buey, señora? Con el buey nada. Entonces, como usted misma reconoce que el buey es inocente, este juicio hay que suspenderlo para investigar la jurisprudencia relativa de los fallos judiciales establecidos por la ley en los límites penales del cuerpo del delito. A fin de que si el recurso de casación es rechazado por defecto de forma, se pueda apelar plenamente en una categoría de mayor... Momento, no momento, 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 lo he cortado antes de los ferrocarriles sentimentales, pero un momento. ¿Qué está diciendo usted ahí? Bueno, yo no me puedo defender, chico. Sí, cómo no, puede defenderse. Pero por eso le pregunté, porque yo sé que usted hizo esa cosa, milagro que no metió a los ferrocarriles sentimentales. No, sí, me cambiaste el chucho tú. A yo le cambié el chucho. Bueno, ¿qué es lo que está...? ¿Usted quiere repetirme otra vez lo que usted estaba diciendo? No, yo te estaba diciendo que la represión relativa de los fallos establecidos, del límite de recursos, bien es él, la que va, ahora no lo empato ni ha matado yo. Bueno, ¿y qué estaba usted diciendo? Bueno, no te digo que te pregunté, yo estaba diciendo que la... yo hablo claro, chico, yo hablo claro. Sí. Pero lo que pasa a veces es que no se me entiende. Entonces, yo quería decir, según me estaba explicando, estaba... ¿qué estaba yo diciendo, chico? ¿Usted estaba diciendo algo? Sí, chico, estaba diciendo algo. Yo sé que estaba diciendo algo. ¿Oíste? Sí, señor, yo lo oí. Ven acá, ¿y qué cosa era, chico? Eso es lo que yo le pregunto a usted, Tres Patines. Ah, ¿eso es lo que tú me preguntas a mí? Claro que sí. Hombre, me lo hubiera dicho. Pues la cosa fue que yo empecé a decir algo, pero cuando estaba diciendo algo, llegaron los rayos... ¿Qué rayos? ¿Eh? ¿Qué rayos? Eso digo yo, que qué rayos estaría diciendo yo, chico. Diez pesos de multa por no saberlo. Pero oígame, oígame, no es forma. Cállese la boca. No son forma. Me dice, sí, sí son forma. Esas sí son forma. Y se me calla la boca usted. Dígame, nananina, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues lo que me pasó a mí, señor juez, fue que yo tenía un reloj de pulsera que me había costado 100 pesos. Era de marca. No, ¿qué marca de qué era, mío, chico? ¿Qué marca va a tener el reloj? Le pregunto, señora, que si ese reloj tenía alguna marca. Ah, bueno, sí. Una vez se me cayó al suelo y tenía una marquita en una esquina. Oh, rayos, rayos. ¿Y qué pasó? Nada, porque yo le di ese reloj a Tres Patines para que me lo arreglara. ¿Por qué resulta que el reloj no caminaba bien? No podía caminar bien, señora, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tenía una patica más corta que la otra. Ah, ya, ya, ya. Entonces, tú sabes que... Ya, explíqueme. ¿Eh? Tenía una pata más corta que la otra. Más corta que la otra. Entonces, al caminar, cogía... Me dijo ella que era un reloj recientemente adquirido, que ella tenía una de cuando había cumplido 15 años. Una que... Que eran los relojes que se usaban en aquella época. Y me salió con un reloj de arena de esos. ¿Cómo reloj de arena? Entonces no se usaba más que reloj de arena cuando... Sí, sí, de eso que la arena pasa de un lado para otro. ¿Y usted? Se lo amarraba a la muñeca a las mujeres de aquella época, entonces hacía así. Y la arena para un lado y todo. Pá, si acababa ese minuto, le daba... Muy bien. Venga acá, usted dice que tenía una pata más corta que otra. ¿Usted no sabe que todos los relojes tienen una pata más corta que otra, tres patines? ¿Todos? Claro que sí. La más corta es la que marca las horas. Y la más larga es la que marca los minutos. ¿Y eso por qué, caballero? Es que injustices. Un minuto no es más corto que una hora. Sí, señor. Entonces, chico, la pata más corta debería ser para los minutos. Bueno, pues... Y la más larga, póngala a marcar las horas. No, señor. A pesar de eso, la más corta es para las horas. ¿Y tú crees que eso sea justo? Explícame. No me importa si es justo o no a tres patines. Hombre, por Dios, chico. Sí, no me importa. Cállese la boca. Siga, nananina. Dice usted que ese reloj se lo dio a tres patines para que él se lo arreglara. Señor, a pesar de que Rudecindo me aconsejó que no lo hiciera. Esa es la verdad. Yo fui tan boba y se lo di. ¿Y por qué le aconsejó usted eso, Rudecindo? Porque una vez yo le di a tres patines un reloj que me regalaron en Ipuzkoa, ¿no? Un reloj de pared muy bonito para que me lo arreglara también. Y ahora está peor que antes. ¿Cómo vas a decir que está peor que antes, Rudecindo? Si ese reloj lo arreglé yo de lo mejor. ¿Qué me cuentas? Lo arregló usted bien. ¿Cómo no, chico? Yo lo saqué porque estaba incrustado en una gaita. Sí. Y entonces lo desarmé todo. Le limpié todas las piezas que tenía sucias. Sí. Y lo armé otra vez con mucho cuidado, chico. Y le quedó bien. ¿Cómo no? Aceitado con manteca de lacón de ese, chico. Lo dejé igualito que vino de la fábrica y todavía me sobraron piezas suficientes para hacerle un despertador a mamita, chico. ¿Qué tenía su reloj, Rudecindo? Que no caminaba, doctor. Y ahora camina. Bueno, señor juez, caminarlo. Pues se dice caminar, camina. Pero vamos, de una manera muy especial, eso sí. ¿Por qué? Porque, oh, mire usted, empiezo a almorzar todos los días a la una en punto por ese reloj. Sí. ¿Y sabe usted a qué hora termino? ¿A qué hora termino? A las doce y media. No me diga. ¿Y cómo puede usted terminar a las doce y media si empieza a la una? Porque ahora ese reloj camina hacia atrás. Dígame usted. Bueno, Rudecindo, pero entonces está mejor que antes, porque antes no caminaba de ninguna manera, chico. Sí, pero ¿para qué me sirve a mí un reloj que camina hacia atrás, señor? ¿Qué pa' qué te sirve? ¡Hombre! Para rejuvenecerte. Óyelo. Cada veinticuatro horas que el reloj se camina para atrás es un día de edad que te quita de arriba. Bueno, bueno. Sigue con él luchando, que te voy a coger de este tamaño. Tres patines, pero venga acá, ¿desde cuándo es usted relojero? Desde que mamita y yo abrimos una relojería. ¿Qué me cuenta? Su mamita y usted abrieron una relojería, ¿verdad? Sí, es la segunda relojería que abrimos. Deja ver qué tal nos va con ella, ¿no? ¿Y eso con la primera que abrieron no les fue bien? No, porque la abrimos a las doce de la noche, pero nos vio un sereno y tuvimos que echar un pie. ¿Cuándo fue eso? ¿Eh? ¿Cuándo fue eso? No, no te ocupe. Eso fue hace tiempo y ya eso ya caducó, ya. ¿Y esta de ahora la abrieron también a las doce de la noche? No, no. Esta se abrió una hora legal, una hora consciente. Ajá. Es una relojería de arreglar relojes desarreglados que pusimos mamita y yo para ganarnos el pan honradamente. Ah, vamos. ¿Y qué pasó con el relojito suyo, nananina? Que Tres Patines me lo ha robado, señor juez, porque no me lo quiere devolver, de manera que me lo devuelva. Tres Patines, ¿dónde está ese reloj? Bueno, chico, ese reloj, ese reloj, no, si ese reloj ya no está. ¿Cómo que ya no está? No, chico, la culpa la tuvo nananina, chico. ¿La culpa de qué? La culpa de lo que pasó. No, chico, porque recibe así que nananina hizo así y me llevó ese reloj para que yo lo componiera. ¿Eh? Porque estaba descomponido el reloj. No, no estaba descomponido Tres Patines, estaba descompuesto. ¿Tú lo viste, no? No lo vi, pero se dice descompuesto. Ah, bueno. Pues nananina me llevó el reloj y se fue. Entonces yo le di el reloj a mamita, mamita lo abrió, lo miró bien y después de eso me dijo, hijito, este reloj está muy difícil de arreglar, llévaselo a nananina y dile que si se empeña se puede arreglar, pero que no garantizamos que quede bien. Yo no fui a su casa a darle ese recaudo a usted, señora. Bueno, eso sí es verdad. Eso es verdad. ¿Y qué me contentó usted a mí? Que lo arreglaron de todas maneras. Mire, a ver, señor, bueno. Entonces usted dijo que lo arreglaron y como que mamita me hubiera dicho a mí que si se empeñaba se podía arreglar, yo hice así y lo empeñé. ¿Cómo que lo empeñó? Sí, empeñé el reloj de 7.50. ¿Qué cosa? ¿Empeñó usted el reloj? Sí, pero con autorización de nananina. Porque yo se lo dije bien claro, si se empeña se puede arreglar. Porque a lo mejor el empeñita... Ahora, tú sabes que Barceiro es muy calmoso. Sí, un momento, un momento, Tres Patines. No aceptó eso de que usted tuviera la autorización de nananina porque no es verdad. ¿Cómo que no, chico? Yo no le dije que si se empeñaba se podía arreglar. Sí, pero eso quería decir si se empeñaba nananina, no si se empeñaba el reloj. Ah, la cosa era si se empeñaba nananina. Claro que sí. Ah, bueno, no hay problema. Nananina, venga conmigo que la voy a llevar a una casa de pecho. ¿Qué cosa? ¿Cómo usted me va a empeñar a mí, hombre? No discuta, señora, que esa es una disposición de juez que lo manda. No, señor, yo no he mandado nada. ¿Cómo no, chico? Ahora te vas a retratar tú, chico. ¿Qué retratar de qué? Yo no me vuelvo atrás nada, señor. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como usted no es más que un pillo que robó un reloj a su dueña, ahora soy yo el que se empeña en mandarle a usted al castillo. Pues por ese relojito que le robó a Luz María, va a estar tres meses y un día metido en el principito. Audiencia pública. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue esa luz? Ay, cada día me convenzo más de que todo lo que me pasa a mí depende de lo que coma. ¿De veras? Sí, porque fíjense, si como hígado, me duele el hígado. Si como costilla, me duelen las costillas. Y si como coco, me duele el coco. Pues óigame, no se le vaya a ocurrir comer casco. ¿Por qué? Porque le va a doler todo el cuerpo. Póngase diez pesos de multa por ese consejo. Bueno, señor juez, yo no hago más que preocuparme por su salud. Póngase diez más para que no se preocupe tanto. Bendito, señor juez. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Bueno, un fotógrafo que viene acusado de estafa. ¿Por qué lo acusan de estafa? Por un problema que hubo ahí con unos retratos. Pues llame entonces a los complicados en este retraticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Su vecino, Carneiro y Escoviña! ¡Luente! José Candelario, tres patines a la reja. Vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. ¿Qué tres patines me ha vuelto a estafar, señor juez? ¡No diga eso, rojeciendo, hombre! Sí, señor, sí lo digo, usted mismo. No le haga caso, señor juez, porque eso no es verdad. Yo le doy a usted mi palabra de que ahí no hubo estafa ninguna. Ajá, y usted se imagina que el señor juez va a creer esa palabra, ¿no? ¿Por qué no, señora? Porque eso es lo mismo que dice usted todos los días. Eso le demostrará a usted que yo soy un hombre de convicciones firmes. Ah, sí. Y no una persona como usted que hoy dice una cosa y mañana dice otra. ¿Yo? Sí, señora, sí. Si no, dígame, ¿qué cosa es hoy? Jueves. Ah, ayer le pregunté y me dijo que era miércoles. Hágame el favor. Pero usted oye eso, señor. ¿Qué está oyendo esto? Sí, cómo no, déjelo. Ay, Dios. Dígame. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, sí. Dígame, rudeciendo, ¿qué le pasó a usted con tres patines? Bueno, pues nada, doctor. Que ayer cumplí a los mil veinticinco años de casado. Y usted sabe que siempre se acostumbra a celebrar una fiestecita, ¿verdad? Sí, en efecto. Honesta, una fiestecita honesta. Pero yo le llevo ventaja porque usted celebró su boda de plata, ¿no es eso? Exactamente. Pues mi mujer y yo acabamos de celebrar nuestras bodas de perla. ¿De qué, chico? De perla. Y tu mujer es buena, ¿no? Buenísima. Entonces la perla eres tú, ¿no? Usted tiene ganas, tres patines, de que yo le ponga 180 días. Ah, chico, yo no tengo ganas de nada. Pero tú hablaste ahí de una perla y esa perla tiene que ser alguien, ¿no es así? Sí, no, señor. Eso quiere decir que mi mujer y yo cumplimos treinta años de casado. Y a los treinta años de casado se celebran las bodas de perla. Ah, bueno, también yo no lo sabía. Si lo sabía, señor juez, lo que quería era llamarle perla a usted, ¿lo sabía? Palabra no, no era nada. Sí, que te conozco como nadie, mijito. Hombre, oiga, mire. Te conozco como nadie, corazón. ¿Quiere que se lo jure? Que le caiga como en el espinazo ruedecido, si es... Oiga, 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 ¿qué es eso? Un momento, hombre. O sea, pedir que me caiga como en a mí, hombre, por Dios. Pero es que es para que el señor vea que el asunto es cuando... Bueno, déjalo, déjalo, déjalo. Que se quede sin ver nada. Bueno, ya, 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 ya. Y para que... Vaya, no me hagas gárgaras aquí. Cállese la boda. Y para que lo vayas sabiendo, Tres Patines, el primer año de casados se celebran las bodas de papel. ¿Las bodas de papel? ¿Y eso por qué, chico? Porque ahí todavía la luna de miel está haciendo su papelito. Ah, sí. Pero al segundo año ya suele haber habido la primera tángana. De modo que las bodas que se celebran son las de algodón. Las de algodón, sí. Y no hay bodas de árnica y de yodo y eso, ¿no? No, en las de algodón ya va incluido el árnica y el yodo, el mercurocromo y todo eso. Sí, sí, también, sí. Luego siguen las de cuero, las de flores, las de madera y las de hierro. Hasta que en el séptimo año se celebran las de lana. ¿Y por qué las de lana, chico? Porque a los siete años de casado ya el marido se ha acostumbrado a ser mansito como un carnero. Como un carnero. Y ahí viene la gotilla de la lana, ¿verdad? Sí. Mira qué cosa. ¿Y a los ocho? A los ocho se celebran las de bronce y a los nueve las de barro. Las de barro, esas las estoy celebrando yo todavía. ¿Por qué las está celebrando usted todavía? Porque a los nueve años de casado mi mujer me dijo, lo diciendo, hoy son nuestras bodas de barro, de manera que no barro más. Y desde ese día me puso a barrer a mí. Ah, vamos. A los diez años se celebran las bodas de lata. Tú ves, eso está bien. Porque a los diez años ya es una lata estar casado. Sí. Y a los catorce las de los. ¿La de los a los catorce? Sí. No, creo que no está bien eso. ¿Por qué no va a estar bien eso? No, porque la nina me tiraba a mí la los a la cabeza mucho antes de los catorce. No, no se lo discuto. Pero esos son asuntos personales que no le interesan al juzgado. All right, está bien, sí, entonces, sí. A los veinte años se celebran las de porcelana. ¿Y eso? ¿No son las mismas de los a? No, señor. ¿No? Las de los a son a los catorce. Bueno, pues la nina no se hará fiando el cielo de los a la porcelana. Bueno, ley, repito que eso no le interesa al juzgado. Bueno, tampoco me interesa a mí la bobera que tú estás haciendo en la explicación. Tienes que oírla. Póngale diez pesos de monta ahí, secretario. ¿Va a seguirlo oyendo? Sí. Vale. Vamos a ver lo que pasa. Para terminar, le diré que a los veinticinco años se celebran las bodas de plata. A los treinta las de perla y a los cincuenta las de oro y a los setenta y cinco las de brillante. Está bien eso. Y a los cien, ¿tú? ¿Cómo a los cien? ¿Qué bodas se pueden celebrar a los cien años de casado, Tres Patinos? Ah, ¿no te la sabes? No, señor. Las de huesos, señor. Póngale un hueso de monta a Tres Patinos, secretario. De la canilla. Sí, señor. El hueso canilla. Y siga usted, rudecino, quedamos en que usted celebró su boda de plata con una fiestecita, ¿no es eso? Sí, doctor, sí. Una fiesta que no es, yo lo diga. Pero vamos, la fiesta, le dígame quedó bastante bien. ¿No es así, nananina? Como no, señor juez, hubo dulces, bocaditos, vino, licores de todas clases, porque rudecino se cansó de abrir botellas. No, eso sí es verdad, cabrero. Mira si abriría botellas este hombre, que llegó un momento en que ya no pudo seguir abriendo más botellas. ¿Qué le pasó? O sea, le cansó el brazo. No, enderezó el sacacoche, chico. No me diga. Sí, enderezó tu rebusón. Sí. Lo enderezó, chico. No. Era un intilete lo que tenía en la mano. ¿Un qué? Intilete. Es, es, es. Es lo que yo te digo. No, señor, estilete. No hay intilete. Intilete de eso. Estilete. De hecho, sí. No, estilete. Estilete. Est-i-le-te. Dígalo. ¿Eh? Dígalo. No, sí, ya me lo aprendí. Bueno, dígalo. ¿Eh? Estilete. Estilete. No, bueno. Él abría la botella con un estilete. Bueno, oígame, se jalaría a todo el mundo, ¿verdad? No, doctor, no. Porque lo que yo hacía era un ponche de vino con agua. ¿Se da cuenta? Ah, vamos. Mezclaba usted el vino con agua. Sí, doctor, sí. A todo el que llegaba, pues le daba un vaso de vino con agua. Ah. Y yo, para mantenerme sereno, solo tomaba la mitad. ¿La mitad de un vaso? No, la mitad del ponche. ¿Cómo la mitad del ponche? Sí. Yo botaba el agua y me tomaba el vino nada más. Ah. Yo lo hago. Bueno, ¿y qué? Pues como es natural, hombre, mi querido doctor, yo quise que me hicieran una foto de mi mujer y yo los invitaba a la fiesta para mandarlos a los periódicos a fin de que salieran en la crónica social, ¿no? Y en las páginas de las quintas y esto, que es muy bonito. Y Tres Patines, entonces, me dijo que él se encargaba de hacerme esa foto. Ajá. Sí. ¿Y eso, Tres Patines, ahora se ha metido usted a fotógrafo? Sí. ¿De qué se ríe? No, no, no. La prueba me considera. No, pero esa sonrisa tuya. No, no, sí. Sí, porque yo quería ser músico, ¿tú sabes? Ajá. Pero resulta que me suspendieron en el examen de instrumentos musicales. ¿De instrumentos? Instrumentos musicales, lo que se usa para tocar la música. Bueno, ¿y por qué lo suspendieron en los instrumentos musicales? No, porque el profesor me preguntó, chico, ¿qué es la guitarra? Ajá. Y yo le dije, seguida, conté, seguida. ¿Qué dijo? Digo, la guitarra no es un instrumento de cuerda. Un instrumento de cuerda. Se lo dije yo. Sí. Luego me preguntó de nuevo, ¿qué es el cornetín? Ajá. Y le dije, el cornetín es un instrumento torcido, que viene, va a decir, es un instrumento de metal. Ah, de metal, también. Pero después hizo así, me hizo la pregunta, ¿tú qué es el Tres? Ajá. Y yo le contesté, marinero. ¡No me diga! Ajá. Ah, entonces usted no pudo ser músico. No, tuve que dedicarme a fotógrafo, ¿tú sabes? Entonces ahora es usted fotógrafo. Sí, ahora soy fotógrafo especialista, devora, butizo, fiesta, velada. Sobre todo, óyeme, en velada, chico. ¿Velada familiares? No, en velada, no, familiar, no. En fotografía, velada, chico. Yo no sé qué me pasa a mí que cada cinco fotografías que hago, velo cuatro, chico, por lo menos. ¿De veras? Ah, ¿tú has oído hablar del séptimo velo? Sí. Bueno, lo velé yo también. No me diga. Usted como fotógrafo es una buena basura, lo que es usted, un mata-perro, lo que es usted. Exactamente, y un buen estafador también. Hombre, oye, diciéndome estafador a mí después que yo fui tan gentil que le regalé un cake para su fiesta usted, compadre. ¿Le regaló usted un cake? Sí, chico, un cake preciosísimo, chico, y sobre todo, la verdad, me costó barato, chico. ¿Cuánto le costó? 75 kilos. ¡Qué barato! ¿En qué dulcería lo compró? No, yo no lo compré en ninguna dulcería. ¿Y dónde lo compró entonces? En la gas en pello, la favorita del aceiro. No me diga. Sí. Tomá, le vendió usted el cake ese. Tomá, me lo vendió, sí. ¿De quién era ese cake? Bueno, era de un tipo ahí que se iba a casar hace como tres años. Sí. Pero a última hora la novia dio mancha atrás y entonces él, para no perderlo todo, empeñó el cake de boda en 40 centavos. Bueno, pero entonces ese cake tenía que estar ya tan duro como una piedra. Bueno, sí, no, sí, sí, sí. Sí. Estaba un poquito durito, sí. Pero date cuenta de que ese cake era para Rudecindo. Bueno, ¿y qué? Que Rudecindo estaba durito también. Ah, está bien. ¿Y qué Rudecindo? ¿Usted se comió ese cake? No era cake, doctor. Era un brazo gitano. Ah, brazo gitano. ¿Pero se lo comió? ¿Qué va, doctor? Hombre, se lo devolví. ¿Y qué hizo usted con él tres patines? Se lo llevé a la novia mía. ¿A Cucucita? A Cucucita, sí. ¿Y ella no se lo rechazó? No, que bueno, ella es muy fina. No la conoce, ¿verdad? No es muy fina. Oh, finísima, es finísima. Es tan fina que parece un palo de escoba. Mira si es fina. Bueno, sí, ¿verdad que ella está un poco la vitamina de la patra? Pero eso es cuestión de gusto, caballero, la verdad. Es flaca, pero sí. Desde luego. ¿A usted le gusta así, no es eso? Bueno, no, a mí me gustan más las manos. Ah, ¿tiene una hermana? Sí, tiene una hermana, sí. Sí, pero oye, la hermana preciosa. Ah, como me gustan a mí las manos. ¿Entonces por qué no se case usted con la hermana? Porque yo no le gustó a ella, parece, no sé. Bueno, en fin, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con tres patines? Bueno, pues nada, doctor, que tres patines se comprometió a hacerme una docena de fotografías. Una docena, no, doce. Doce, una foto, una docena. Una docena, vamos. De fotografías de los invitados a la fiesta mediante el pago de cinco pesos que yo le pagué por adelantado. ¿Y eso no era muy barato? Bueno, señor juez, yo le advertí que no estaba dispuesto a gastarme mucho en eso, que si me iban a salir caras, pues no quería dar fotos, porque verdaderamente lo importante en las crónicas sociales no son las fotografías que se publican. ¿Qué cosa es entonces? Los pies de grabado que le ponen los cronistas, que es donde le dicen a uno el correcto caballero, el acaudorado comerciante y todas esas cobras que usted conoce. Bueno, pero ¿y qué? ¿Tres patines no hizo la foto? Sí, señor juez, pero se apareció con una foto que no sirve, porque en esa foto no puede distinguirse a nadie. ¿Por qué no se puede distinguir a nadie? Porque no se le ve la cara a nadie, doctor. Retrató todo el mundo ahí de la cintura para abajo. Bueno, pero la culpa de eso fue de usted, Ruecindo, porque yo pensé que eso era lo que usted quería. ¡Invito Dios! Pero ¿cómo iba yo a querer eso, compadre? Ay, yo no sé, pero tú me lo dijiste. Seguro, tres patines. Sí, chico, me lo dijo. No, me lo dije, chico. Me lo dijiste, chico. A ver... Mire, señor juez, cuando nosotros en Compencipiamos a tratar el asunto de la fotografía, Ruecindo me dijo a mí, no quiero que me salgan caras. Ajá. Si me salen caras, no quiero las fotografías. No, pero eso era diciéndole que no quería que le costaran mucho. Bueno, pero yo creí que era que no quería que salieran caras en la fotografía. Entonces pensé, está bien, pues no le retrato la cara a la gente y ya. ¿Qué? Cuenta, y usted no trató de hacer ninguna aclaración. ¿Cómo no, chico? No, pero él insistió en la misma cosa. ¿Cómo que insistió? Sí, porque yo le dije, entonces no quiere usted foto de las caras. Y él me dijo, no, porque son para la crónica social. Y ahí lo importante son los pies. ¡Ay, piso sea dior! Pero yo le estaba hablando de los pies de grabado. Yo creí que hablaba de los pies de la gente, como tú tenías un par de botines blancos puestos. Yo dije, a lo mejor está interesado que se lo retrate. Ah, sí. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El delito no está claro, pero a la lengua se ve claramente que es usted un fotógrafo muy raro. Lo absuelvo, pues no hay motivo para imponerle sanción. Pero eso sí, le prohíbo ejercer la profesión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de su reuma? Ay, con un problema de matemáticas terrible. ¿Qué, y eso? Pues imagínese que el médico que me está curando al reuma... ...me recetó tres inyecciones diarias, una en cada brazo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le recetó tres inyecciones diarias? Sí, señor, tres diarias. ¿Y le dijo que una en cada brazo? Sí, señor, y ese es el problema precisamente. ¿Pero cuál, usted? Porque como yo tengo nada más que dos brazos, la otra inyección se la va a tener que poner usted. ¿Yo? No, hombre, eso nada. Porque me van a inyectar a mí si yo no tengo reuma. Ah, con que yo que soy el juez tengo reuma. Y usted que no es más que el secretario no lo tiene. Póngase diez pesos de multa por esa falta de solidaridad con su jefe. Pero, señor juez... No me diga nada. Porque esa es una falta gravísima de compañerismo. Limítese a informarme lo que tenemos hoy. Está bien, doctor. Lo que tenemos para hoy son dos casos en uno. ¿Cómo dos casos en uno? Sí, señor. En primer lugar, tenemos al dueño de una sastrería que acusa de hurto a uno de sus dependientes. Sí. Porque dice que le robó una pila de cosas. ¿De cosas, no? De la... Perdón, de ropa, de ropa. Es que el acto no está muy claro aquí. Parece que estaba durmiendo cuando lo hice. ¿Quién es el dueño de la sastrería? Rudecindos Caldeiro Escoviña. ¿Y el dependiente? José Candelario Tres Patines. Ha lo dado el corazón. Así que estaba usted durmiendo. No, estaba pensando en las gardenias, doctor. Usted sabe que me embelezan a mí. Sí. Yo lo voy a meter dentro de un jardín a usted. ¿Y el otro caso? Pues el otro caso consiste en que Rudecindos, al darse cuenta del robo, le cayó atrás a Tres Patines en motoneta. Y parece que debido a la velocidad que llevaba, cometió un atropello. ¿De consecuencias graves? Gravísimas. Porque hubo un muerto. ¿Eh? Mejor dicho, una muerte. Vaya, por Dios. ¿Cómo se llamaba esa pobre señora? ¿Señora? No, no era ninguna señora. ¿Y qué era entonces? Una gallina. ¿Era una gallina? Sí, señor. Rudecindos al salir en persecución de Tres Patines arrolló a una gallina. Y ahora la dueña de la gallina exige que Rudecindos se la pague. Entonces, por un lado tenemos un ropicidio. Sí, señor. Y por el otro un gallinicidio. Exactamente. Pues llámelo complicado en la dos cosas. Bien, doctor. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días, con una gardenia en la mano! Rudecindos, Caldeiro y Estoiña. ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la breja! Bueno, Nananina, usted es la dueña de la gallina. Está cantando de gardenia para ti. Trae gardenia para ti también. ¿Para quién? No, no, no. ¿Todo el mundo te traía o te trajo el secretario? No, no, lo trajo para él mismo. Ah, es para él la coger. Sí, él es el que tiene las gardenias. Yo no quiero gardenia. Está bien. Bueno, usted es la dueña de la gallina, ¿no es eso? Sí, señor. Y Rudecindos me la tiene que pagar porque él fue quien la arrolló y me la paga. Sí, señora, pero la culpa no fue mía. La culpa fue de la gallina que pasó el semáforo con luz roja. ¡Ey! ¿Y usted se ha figurado que los semáforos son para la gallina? Bueno, no discutan y vamos por orden. Usted acusa de hurto a Tres Patines, ¿no es así, Rudecindos? Sí, señor. Me robó una pila de ropa. No le haga caso, señor juez. Palabra de voy, escado, que yo no... No me trajo a Tres Patines. ¿Eh? ¿Usted es voy, escado? No. ¿Y entonces cómo va a dar palabra de voy, escado, si usted no es voy, escado? Bueno, porque tampoco voy, escado. ¿Cómo que tampoco voy, escado? No, porque voy es muchacho y cao es vaca, chico. No, Tres Patines. Sí, chico. Una cosa es cao terminado en T y otra cosa es cao, que significa vaca y que termina en B doble. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cao significa vaca? Sí, señor. ¿Y termina en B doble? Sí, señor. ¿Y cómo B doble una vaca, chico? Póngale una vaca de multa, secretario. No, no, con tu palabra me basta. No hay necesidad, ¿no? Y acabe de decirme lo que me iba a decir. ¿Usted me iba a dar a usted esa palabra de qué? ¿Eh? ¿De qué me iba a dar su palabra usted? De que es completamente inocente. ¿Quién? Tres Patines. ¿Ah? Oye, puede absorberlo con toda confianza, que, oye, me está, pero garantizado por mí. No me diga. ¿Usted garantiza a Tres Patines? Sí, yo lo garantizo. ¿Quién lo garantiza a usted? Bueno, él, chico. ¿Y quién es él? Tres Patines. Un peso de multa usted, otro a él y otro a Tres Patines. Pero, oye, me ven acá. Silencio. Oye, viejo, como un coco lo arregla, ¿eh? Los tres mismos. Bueno, pues los tres pesos lo paga él mismo. Dígame, Rudecindo, ¿cómo fue ese ruto? Pues eso fue, doctor, que yo tengo ahora una sastrería para caballeros. Para caballeros nada más. Sí, sí, pero no importa. Si tú quieres hacerte un traje allí, te lo hacen igual. Diez pesos más de multa. Pero ven acá, óyeme, ven. Ah. Siga, Rudecindo. ¿Qué pasó en esas sastrerías? Pues que como yo solo no podía atenderla, pues coloqué a Tres Patines en calidad de dependiente. No, no, nada de dependiente. No me rebajes la categoría que yo era el encargado, chico. ¿Qué cosa? Usted era un canchanchan y va bien. No, nananina, no. Tres Patines tiene razón. Porque él era el encargado. ¿El encargado de qué? El encargado de robarse las cosas. Ah, bueno, eso sí. No, eso sí, no. Eso sí, ya no. Eso no. Y usted no se meta en esto, señora. Tengo que meterme. Porque por culpa suya me mató una gallina, el viejuco este que está aquí. Momento, señora. ¿Quién le está a usted diciendo viejuco? Bueno, Rudecindo, yo no quiero ofenderlo con esto. Porque usted me lleva a mí a la pila de años. No, 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 no. No diga bobería, señora. Rudecindo no le lleva años a nadie. ¿Cómo que no? Claro que no, chico. ¿Para qué necesita llevarle años a nadie si con la carga que él tiene arriba tiene bastante? Sí, tu Dios. Señor juez, ¿le puedo infligir un castigo a Tres Patines? ¿Cómo? Que si le puedo administrar un corretivo. ¿Que si qué? Que si le puedo sonar una galleta, compadre. No, aquí no se le pueden sonar galletas a nadie. Entonces póngale diez pesos de multa, dame el favor. No me da la gana. Muchísimas gracias. De nada. A ver, explíqueme, ¿cómo fue lo de la gallina? Pues, doctor, pues eso fue que, como ya le dije antes, Tres Patines me robó una pila de ropa. Cuando yo me di cuenta de que se me iba con ella, subí a una motoneta que yo tengo, pisé el acelerador y salí en persecución de Tres Patines, teniendo, doctor, la fatalidad de arrollar por el camino a una pobre gallina propiedad de esta señora. Pero le doy mi palabra de que yo no tuve responsabilidad ninguna en ese accidente. ¿Pero cómo que no? Si usted me pasa un roto a la gallina y tiene que pagarme la chica. De eso nada. La gallina pasó el semáforo con la luz roja y el código de tránsito me da la razón a mí. Bueno, eso habría que discutirlo. ¿Cómo que habría que discutirlo? Claro que sí, chico. La gallina tocó el fotuto. ¿Pero qué fotuto va a tocar una gallina a Tres Patines? Hombre, chico, si va a través de... Ah, ¿verdad? ¿Verdad que no? Menos mal que comprendió pronto. Sí. En fin, la gallina esa era de mananina, ¿no es eso? Sí, pero tú no sabes que ella está dedicándose ahora a la aviación, chico. ¿Cómo la aviación? Sí, la cría de aves no se llama aviación. No, señor, se llama avicultura. No, hija, agricultura es sembrar malangas. Aví, 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 aví. Avicultura. Ah, bueno, eso será en inglés, pero yo lo digo en castellano. No, Tres Patines, nada de inglés, no. Avicultura es castellano. ¿Y aviación no es castellano también? Sí. Entonces yo tengo razón. No, señor, no tiene razón. Y no me discuta más. Ah, no, no, así gana cualquiera. Murió, murió. ¿Qué es eso de murió? ¿Qué fue lo que murió? La gallina. Ah. La mató lo de cinto, chico. Sí, pero yo la maté sin querer, compadre. Yo hice todo lo que humanamente pude por evitar el accidente, pero no fue posible. Ah, vamos, usted trató de evitarlo. Sí, doctor, pero la gallina se me metió materialmente debajo de la rueda de la motoneta. Para mí la gallina esa se suicidó. ¿Cómo que se suicidó, chico? Dame, ¿por qué se iba a suicidar esa gallina? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, yo no sé, yo no sé. Tendría algún problema económico o algo. ¿Cómo que problema económico va a tener esa gallina, chico? Ruecino, eso es imposible. ¿Por qué? Porque los huevos están a seis centavos cada uno, de manera que ser gallina en estos tiempos es un negocio estupendo, chico. Bueno, pues tendría algún problema amoroso. Tampoco, porque no hacía ni una semana que yo le había comprado un gallo preciosísimo. Y además, si se hubiera suicidado, hubiera dejado una carta escrita diciendo mi motivo, ¿no? Dios mío, ademiría, pero ¿cómo le va usted a pedir a una gallina que escribe una carta, señora? ¿Por qué no? Si esa gallina era muy inteligente. Por muy inteligente que fuera, nene, nina. Una gallina no puede saber lo que sabe una persona. ¿Cómo que no? ¿Usted sabe poner un huevo? Yo no. Pues la gallina sabía, así que mire a ver si es inteligente o no. Sí, esa gallina lo hacía de memoria, de memoria lo hacía. A ver, María, bendito Dios, usted ha visto qué manera de razonar, señor juez. Póngale un peso de multa, tenga la bondad. No me mande poner multa, Rudecindo. Tengo amapolas para ti, anda, venga. No quiero amapolas, no quiero ninguna flor. Bueno, está bien. Végalele gardenia al secretario. No, si se va a ver, nene, nene, tiene razón en eso. ¿Que tiene razón? Sí, señor. Dito Dios, qué clase de animal. ¿A qué animal se refiere usted, Rudecindo? A la gallina, doctor. Era que me estaba acordando de la gallina. ¿Seguro? Sí, seguro. Póngale tres gallos de multa por si acaso, secretario. Gallo fino. Bien. Explíqueme usted, nananina, cómo fue el accidente. Verá usted, señor juez, Rudecindo, iba manejando la motoneta a toda velocidad detrás de tres patines, que iba corriendo delante. Ahí está, yo iba corriendo delante y a llegar ahí a la calzada del zapato. El zapato no, de zapata. Ah, ¿era zapata? Sí, señor. Bueno, es que yo iba corriendo mucho y no me dio tiempo a fijarme si era varón o hembra de la... Ah, no sé, no le dio cuenta. Sí. Rudecindo iba corriendo detrás de mí por la calzada de zapata y a llegar... De zapata. ¿Eh? Calzada de zapata. Calzada de zapata. ¿Iban hacia Alvedado o hacia La Habana? No, veníamos de la parte de allá del Alvedado. Venía hacia Carlos III. Hacia Carlos III. Ah, porque venía... ¿A qué altura venía un poco más o menos? No, si... Yo no sé, venía apurado, venía volando, pero no sé... No digo, sobre... Vendría más arriba de paseo. Sí, no, de allá arrancamos, de allá de paseo. Ah, por la... Por la... Por el lado del cementerio. Sí, más para acá. Más... Más para acá. Veníamos más para acá. Usted arranca. ¿Qué hora sería un poco más o menos? Sería la hora... Tomen nota de su secretario para fijar bien el asunto. ¿La hora? Sí, la hora. Bueno, yo realmente pasé tan apurado por delante de los reloces que no pude invertir la hora. ¿Cómo reloces? Pero usted tiene que saber si era por la mañana, al mediodía, o por la tarde, o por la noche. No, no, eso fue por la noche. Eso fue por la noche. ¿Por la qué? Por la noche. Era de noche. ¿Loche? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo loche? Loche, que no era de día, era... Por la no, 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 no. Sí, sí. No, no. Adiós, te lo digo yo, chico. Por la noche. Te lo digo yo, chico. No, sí, usted me lo dice, pero no se dice loche. Sí. Se dice noche. Noche, sí. Bueno, entonces era, pero era a la hora del crepúsculo, un poco más o menos. ¿De cuánto? La hora del crepúsculo. No, yo no tengo escrúpulo para nada de eso. Oye, me llamo... Yo no le pregunto si usted tiene escrúpulo. Le pregunto que si era, por ejemplo, a la caída de la tarde. No, la caída se la dio aquel después de que agarró la gallina. No, hombre, no, le estoy... Atiéndome bien, Tres Pati. Yo estoy entendiendo. Lo que pasa es que tú me estás metiendo en un lío. No, no, yo no le estoy metiendo en un lío. Yo lo que le estoy preguntando es, poco más o menos, que usted me diga qué hora era para así poder después... Bueno, debe haber sido de nueve y nueve a nueve menos nueve, una cosa así por ahí. Entonces ya era entrada, bien entrada la noche. Viernes entrado. Prima noche. ¿Eh? Prima noche. ¿La prima de quién? Prima noche, empezando la noche. Sí, sí. O después de... ¿Eh? Sí, comincipeando la noche. Ah, empezando la noche. Sí, ya el sol se había apagado. El sol no se apaga nunca. El sol se había escondido. Se había escondido. Se entierra en el suelo, hijo, se apaga. ¿Cómo se va a enterrar? Hombre, por eso es que no lumbra, porque se entierra en el suelo. Bueno, entonces serían ocho y media, nueve de la noche. Por ahí, por ahí. Usted puso ahí ocho y media, nueve de la noche. Bueno, explíqueme qué pasó. Usted venía corriendo por la calzada de zapatos. No, no, ya el tiempo que hace debo estar llegando a Caimito Guayabal. Lo oyeme. ¿Y usted veía por dónde corría? ¿Estaban ya las luces encendidas? Sí, corriendo. Y usted venía, y los carros, usted venía en una calle de dirección, iba a las dos direcciones, ¿no? Sí, no, no. Esa banda de ahí es para acá nada más. No, no. Sí. No, porque usted venía de la parte de allá de paseo. Por eso. Y ahí son, subir y bajada. Subir y bajada. Cuando usted entra en bajada solamente cuando pasa paseo. Que le da la vuelta a una rotonda que hay. Sí, por eso. Y ahí le había dado vuelta a la redonda. Ah, ya usted había pasado la rotonda. Yo le había dado once vueltas a la redonda. Ya sabes, chico. Para ver si despistaba a Rulecindo. Pero ese hombre me bajó con la motoleta esa atrás. Entonces usted ya... Y como corre Rulecindo, que cierra los ojos cuando pasa de 60. Bueno, entonces usted pasó e iba ya a la calzada de Zapata. Bueno, y a llegar ahí, ¿llegó a dónde? Pasé por el... A llegar ahí a la falda de la princesa. No, no, no. De la princesa no. Del príncipe. No, chico. No, hombre. De la princesa. Del príncipe, Tres Patines. Las faldas que dan a la calzada de Zapata son las faldas del príncipe. Pero ¿quién ha visto un príncipe con falda, chico? Ya eso no puede ser, viejo. Sí puede ser, porque en este caso se trata de la falda de una loma que es la loma del príncipe. Bueno, el occidente fue... Del accidente. ¿Tú lo viste? No, señor, pero es así. Fue que al llegar ahí a la... Cuando le... Tú me preguntaste a mí cómo fue el accidente. No, señor. Yo le pregunté a Nananina. Ah, no. Ya me extrañaba, porque yo iba corriendo a espaldas de Rulecindo. Y yo no pude ver bien cómo fue la cosa, ¿no? ¿Usted le daba la espalda a Rulecindo? Sí, yo iba adelante. Ah, entonces para qué usted... A mí lo que me pasó fue el plumerillo. Cuando la gallina se trayó. Que sonó como una cajita de tabaco cuando tú le das un pisodón. Oye, y volaron la fluga. Yo vine... Bueno, y entonces para qué usted se pone a hablar de eso. No sé, yo no tenía que hablar de eso. No, señor. Ah, bueno, no hay problema. Ponle un peso de Rulecindo y asunto concluido. Porra, secretario. Póngale un peso de Rulecindo. ¿Y a mí por qué, compadre? ¿Por qué? Digo, no, secretario. Póngale 25 a tres patines. 25 kilos, ¿no? No, señor, peso. Hombre, y eso. Y sigan, Nananina. ¿Cómo fue el accidente? Pues nada, señor juez, que al llegar ahí, a donde dice tres patines, la gallina salió corriendo para atravesar la calle. Y yo toqué el fotuto y traté de frenar, doctor. Pero la motoneta me patinó. Me fui para arriba del animal y ya usted sabe, tremendo sopa de gallina esparramada sobre el pavimento. Bueno, ¿y usted no vio que la gallina iba a cruzar la calle? No la pude ver a tiempo porque era de noche y la gallina iba apagada. ¿Cómo que iba apagada? Sí, no llevaba luces de ciudad ni de carretera. ¿Y quién le ha dicho a usted que la gallina tiene que llevar luces? El código de tránsito no es para la gallina también. No, señor. ¿Cómo que no? Bueno, pues de todos modos, señora, usted no tiene derecho a reclamar nada porque lo que pasó realmente fue que la gallina y yo chocamos. ¿Y qué me cuenta usted con eso a mí? Yo tengo cartera datilar y la gallina no la tenía. Bueno, bueno, no discuta más. Eh, esto es importante. Usted lo que reclama es que Rudecindo le pague la gallina, ¿no es eso? Claro que sí. Bueno, pues vamos al otro caso entonces. Eso se le arregla. Sí. ¿Quién es usted para decir que eso se le arregla? No, pues... Adiós, hombre. Usted se mete en lo que no le importa. No, chico, pero... Ya lo creo, como que la muerte de la gallina no es culpa suya, usted dice que eso se arregla. Ahora vamos al asunto suyo. Ahora es cuando viene el asunto suyo. Ahora es cuando viene a mí. Bueno, quedamos en que usted, Rudecindo... Yo. ...por milésima vez, colocó a tres patines en su sastrería, ¿no es eso? Sí, señor. Y esta mañana, aprovechando un descuido mío, doctor... Sí. ...se metió en el departamento de trajes hechos. Sí. Agarró como cincuenta pantalones y salió corriendo con ellos. Vaya hombre, vaya. Usted se merece eso, aquí entre usted y yo. Porque, óigame, una y otra vez, y colócalo y le roba y otra vez. Pues lo suyo es algo que yo no sé. Vamos a dejar eso así porque... Compasión española. Sí, compasión. De manera a tres patines, que no hay modo de que usted siga el camino de la honradez. No me diga eso, chico, que es una injusticia. Yo sigo el camino de la honradez sin apartarme un milímetro de ese camino. ¡No me diga! Y el robo de anteayer. Bueno, ese es un pequeño bachecito que vi en el camino de la honradez. Sí, ¿verdad? Y la estafa de ayer. Otro bache, viejo. Lo que tú tienes que hacer es quejarte a obra pública. No, señor. Lo que yo tengo que hacer es meterle a usted ciento ochenta días. ¿Y eso por qué, señor? Por el hurto de hoy. Pero si eso no fue hurto. Que no fue un hurto y se me iba usted con cincuenta pantalones. Bueno, Rudecindo, pero yo no hice más que seguir las destrucciones que tú me diste, chico. ¿Yo? Sí, no me... Ah, chico, tú no te me hagas ahora es que no sabes. Yo no hice más que lo que Rudecindo me dijo, señor juez. Seguro. A ver, ¿cómo fue la cosa? Bueno, la cosa fue que Rudecindo... Sí. ...me llamó y me dijo... ...tres patines, necesito un encargado que me haga trabajar a la gente. Sí. Entonces yo le contesté. Cuenta conmigo. ¿Para trabajar o yo? No, la verdad, ¿eh? Sí. Pero para vigilar si los demás trabajan, para eso soy una fiel. Yo me cuento. Usted tiene condiciones para eso, ¿verdad? Yo lo creo, chico. Mamita de Dios me dice que yo no soy para Alcatraz, chico. Para ir al presidio de Alcatraz. No, chico, para Alcatraz, para hacer que trabajen nosotros. Capataz. Ese es el presidio, ¿eh? No, señor. ¿Ah, sí? Capataz es el que se encarga de hacer que los demás trabajen. Ah, sí. Bueno, entonces Rudecindo me dijo, le advierto que el encargado tiene que ser un hombre que sepa hacerse respetar y que sepa llevar los pantalones. Y eso era lo que yo quería demostrarle. ¿Qué cosa? Que sabía llevar los pantalones, por eso me llevaba cincuenta millones. Escriba ahí. Venga la sentencia. Rudecindo, tiene usted que pagarle a Nananín al valor de la gallina que le convirtió en puré. Y usted por aprovecharse de su puesto de encargado, ahora tiene que pasarse treinta días encerrado. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo ando de salud? Ay, esta mañana fui a ver al médico. Y después de examinarme bien, se puso de lo más optimista. Ah, ¿y qué le dijo? Usted sabe que él creía que lo que yo tenía era un catarro, pero hoy me dijo que no. Oh, me alegro mucho, doctor. ¿Por qué se alegra, secretario? Por lo que le dijo el médico, señor juez. Póngase un peso de multa por alegracia de la desgracia ajena. Oye, póngase el peso de multa. Pero oígame, señor juez, no dice usted que el médico creía que usted tenía catarro. ¿Y qué hoy le dijo que no? Sí, me dijo que no tenía catarro, que lo que tenía era una congestión pulmonar de la peorcita. Caramba, doctor, cuánto lo siento. Óigame, ¿y qué le mandó el médico? Que cambiara de aire. Por supuesto, como la salud es lo primero, pienso hacerlo. Pero dejemos eso. Y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Un robo, señor juez. ¿Quién fue la víctima de ese robo? El comerciante Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Pues llame inmediatamente a los complicados en ese Rudecindicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nanavira. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Bueno, pues con la venia de la sal. ¿Usted irá? Resulta ser, doctor, que yo estaba sentado ahí en luneta de primera fila esperando que me llamaran para el juicio. Y oí que usted le decía al secretario que el médico le había mandado a cambiar de aire, ¿no es verdad? Sí, señor. ¿Y qué? Bueno, pues que un servidor de usted, muy modestamente, y en nombre de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, de su majestad Alfonso XIII, que en gloria esté, y del pretendiente al trono, don Jaime de Borbón, me permito ofrecer a usted el mejor aire del mundo. ¿Cuál es el mejor aire del mundo? Hombre, doctor, pare de mentira, por Dios, eso no se pregunta, hijo. El mejor aire del mundo es el aire gallego. ¿A usted seguro? Es segurísimo, sí, señor. En el último análisis realizado por el doctor Julio de Cárdenas, se comprobó que el aire de Galicia tiene minerales, fosfatos y proteínas en cantidades considerables. Además, es el único aire que tiene vitamina B12, para que se entere. Vamos, no te diga de bogería, chico. Si el aire gallego para lo único que sirve es para inflar galletas, chico. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Qué sabe usted? El aire de Galicia es el aire más saludable que se conoce, monstruos. El aire de Galicia es lo que tiene, es un olor a Carlos Gallego que no es que lo aguante. No le haga caso, mi querido doctor. Mire, si usted quiere, yo le escribo a unos tíos míos de Monforte para que le manden cuatro jugaitas llenas de aire de por allá. ¿Cómo le recetó el médico el aire, doctor? ¿Molido o en grano? La verdad es que no me especificó. En ese caso, se lo mandaré a buscar en grano. Y si acaso, yo se lo muelo allá en la bodega sin cobrarle un centavo, ¿no? ¿Le gusta molido fino o molido grueso? Es igual, grueso, ¿verdad? Déjame, Rudecindo, que le agradezco mucho su gentilidad. Sí, más gracias. Pero, chico, parece mentira que tú seas tan poco patriota, chico. ¿Por qué me dice usted eso? Porque no tiene necesidad de ponerte a respirar el aire del letrallero habiendo aquí aire que son tan buenos como los mejores. Ah, sí. Hombre, chico. Si tú quieres convencerte, pasa por el Mercado Único a las cuatro de la mañana. Para que tú veas primera calidad aquí. ¡Y tu Dios, qué barbaridad! Si no, daste una huestecita por el vertedero de Cayo Cruz. Óyeme, que aquí sí hay de saludable. No me digas, compadre. En Cayo Cruz hay una mosca gordísima, chico. ¿Sí? Bueno, eso se lo demuestra lo saludable que hay en aire ahí. Si no fuera saludable, la mosca estaría flaca, ¿verdad? No me digas. Usted parece que lo que quiere es que el señor juez se intoxique y se muera, ¿no? No, nada de eso. Lo que yo quiero es que respire el aire de Cuba primero y el letrallero después, chico. ¡Bravo! Muy bien. Claro. Además, hay que acordarse de que nuestro aire olerá a rayos, pero es nuestro aire. ¡Bravo! Muy bien. Secretario. ¿Eh? Póngase un peso de multa por seguirle a Tres Patines en la corriente. ¿Qué corriente? En la corriente de aire. Y vamos a cambiar el tema. ¿No les parece? Sí, me parece buena idea. Bueno, es que no vamos a hablar ahora de pelota, de dominó. De ninguna de las dos cosas. Y le aconsejo que se porte bien o lo voy a mandar al cárcel. No, por lo más que tú quieras, chico. No me hagas eso que la loma está, óyeme, durísima. ¿Cómo usted lo sabe? Porque ayer el domingo estuve ahí. ¿Ah, sí? Sí, era el día de los padres. ¿Sí? Fui a visitar a mi tío Sinforeano, que yo lo quiero como si fuera mi papá. Oye, hombre, ¿y está preso su tío Sinforeano? Sí, pero óyeme, te juro que él es inocente de lo que lo usan. Ah, inocente. ¿Es sin hermano Sinforeano? Sinforeano es medio hermano de Sinécio. Ah, de Sinécio. Sí. Es hermano de su mamita. No, es medio hermano de mi mamita. A medio hermano también. ¿Su familia todos son medio hermanos? Sí, parece que llevan el negocio de la familia en la mitad. Venga acá. ¿Y de qué acusaron a Sinforeano? Nada, de que el viernes pasado, a las nueve de la noche, que se robó una atendedera de ropa en el patio de Solar el último cumplea. Sí. Y me tío, yo sé, óyeme, que él es incapaz de robarse una atendedera. Entonces, ¿usted jura que él es inocente de ese delito? No, lo juro, y tengo pruebas. Ah, tío, es de pruebas. Sí, porque a mí me consta que el viernes pasado a las nueve de la noche, tío Sinforeano estaba rompiendo un caparate con una ganzúa en una casa del pedazo. ¿Qué me cuentas? Lo que tú oyes. No, eso de romper el caparate, mi tío, es una verdadera autoridad. El caparate que se le pone por delante, el caparate que Sinforeano deja desvaliado. Óyeme. Oiga eso, señor juez, ¿qué clase de familia tiene este señor? Vamos, no hable, gordo, señora, que no le conviene a usted eso. Es que la clase no me conviene a mí, vamos a ver de aquí. Vamos, porque yo sé que a su papá, óigame, lo de la camisería era el truco. ¿Oyó? Y en todas las rutas de guagua le decía mano muerta. ¿Qué dice el pedido? ¿Tiene usted que saber que mi señor padre era muy decente, señor? No, eso sí que te aseguñaba, era decente, nada, yo debía ser decentísimo. Cada vez que levantaba una cantera en una guagua, se la devolvía a su dueño. Lo malo es que se la devolvía por correr y vacía allí. ¿Qué es cierto eso, mujer? Mentira, mijo, mentira. Mentira. Señor juez, le exijo que condena a este señor por levantar calumniado. Sí, señora, en primer lugar. Y los de ese noche ya no tienen nombre. ¿Ese noche? Oye, se no le responde. ¿Qué digo de ese noche? No, nada, no dice nada. Te corto la cara, de gracia. En primer lugar, usted no es quien para exigirme a mí absolutamente nada. Y en segundo lugar, no hurguen el pasado borrascoso del autor de su día, porque en aquella época ya yo era juez. Y me acuerdo que su padre era de argolla. ¡Ay, Medivor! ¿Qué le pasó a ese noche? ¡No! No hay que ver a esta gente, más que a mí, mi maridito. Te juro que mi padre era un sol de honradez. Que me corten este dedo, si no es verdad. Sí, sí, no traeré a tapar el sol de la honradez con el dedo ese, señora. Basta, basta de careo ya. Oye, que se conoce bien. Sí, bueno, está bien. De manera, tres patines, que usted fue a ver a su tío a la cárcel con motivo de celebrarse ayer el Día de los Padres, ¿no es eso? Sí, le fui a llevar un regalito por eso. Ah, un regalito. Sí, eso siempre se hace. ¡Rudecindo! ¡Manda, Gloria, manda! ¡Rudecindo! ¡Una de cien pesos de multa a Rudecindo por esa gloria! Doctor, es cariñosamente... No, tengo un cariño. Me acuerdo con el acta usted, el acusador, ¿no es eso? Sí, señor. Digo, si no ponen multa por eso, ¿eh? Tierra cuidado, diga, ¿qué pasó? Pues le voy a decir, como usted sabrá, doctor, desde hace aproximadamente cuarenta años, minuto, 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 minuto. Doctor, yo estoy establecido en el giro de víveres, general. Sí, señor. Sé perfectamente que es usted un honrado y prestigioso comerciante. Muchísimas gracias, doctor. ¿Quiere tomar algo, doctor? No, señor, pero le agradezco su buena voluntad. ¿Por qué no se toma un vasito de lague con unas aceitunitas aliñadas? Se lo aceptaría muy gustoso, Rudecindo, pero el médico me dijo que si tomaba, me moría. Bueno, por mí no tenga usted pena, doctor, no. Puede morirse cuando quiera, que todo el chocolate y el café que se consuman en el velorio van por mí completamente gratis. Eso sí, lo único que quiero es que en la despedida del duelo el orador me le haga una mención comercial de 30 segundos a la bodega. ¿Me hace el favor? Pues sí, Rudecindo, si tú pones café y chocolate, yo pongo el show y una orquestica buena ahí. ¿Cómo es eso, Tres Patines? ¿Usted piensa llevar una orquesta a mi velorio? Es poco. Perdona, llevo una orquesta y llevo un conjunto. La melodía del 40, ¿te gusta? La melodía. ¿Sí? Tú vas a ver cómo usted va a divertir los dolientes. Secretario, póngale a Tres Patines un peso de multa por cada músico de la orquesta. Dos pesos por cada integrante del conjunto. ¿Va a llevar algo más? Que se va a llevar algo más. No, no, se va a llevar ahí a uno que recita, que es muy bueno, muchacho. Póngale diez pesos por el recitador. ¿Qué más va a llevar? Se llama un montón de plomo. ¿Qué más va a llevar? ¿Nada más? ¿Cómo decía usted, Rudecindo? Bueno, pues le decía, doctor, que puede morirse sin pena ninguna, ¿no? Que yo pongo todo el café que se consigue. Secretario, póngale a Rudecindo un peso por cada taza de café. Secretario, no me ponga usted nada, hombre, que cuando yo quiera tomar café me voy ahí al doblar, que lo venden a tres centavos acabadito de colar. Bueno, basta ya la brometa, Rudecindo, proceda. A ver qué fue lo que pasó. Bueno, pues verá usted. ¿Cómo le decía yo hace cuarenta años que tengo una bodega, no? Cuarenta años. Sí, señor. ¿Y ya usted era un hombrecito? Sí, ya. ¿Ya tenía? No, hombre, que esto no fue siempre. No, 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 pero... Quiero decir, hubo un hombrecito de unos... de unos treinta años ya. De unos treinta años cuando... No, hombre, catorce años vine yo de España. ¿Catorce qué? Catorce años. ¿Y era chiqueteco? Sí, chiqueteco. ¿Viste ahí? Sí, era un rebajito, era un rebajito, sí, chiqueteco. Sí, hasta medio forbo ahí tú vienes de España y todo. Bueno, ¿de dónde tiene usted la bodega? Eh, en Prado y Tamarindo, primer piso. ¿Cómo dice? ¿Que tiene usted establecido una bodega en un primer piso? Sí, señor. ¿Y cómo se le ocurrió a usted eso, otra padre? Eso no se le ocurrió a mi marido, señor juez. El que le aconsejó el disparate, se arruda haciendo... ...fue tres patines. Oye, lo adivinó, güey. Oye, señora, las ingretas suyas no ofertan mi integridad varonil, ni lastiman mi talento preclaro. Ajá. ¿Qué es eso? Eso le pregunto yo. ¿Qué es eso? De manera tres patines que usted aconsejó arrudeciendo, con esa inteligencia preclara que tiene usted, a que pusiera la bodega... Bueno, chicos, sí, porque él antes estaba establecido en los bajos, ¿no? Pero yo le dije que se mudara para arriba para cumplir con la ley. ¿Cómo? ¿Cómo que para cumplir con la ley? A ver, a ver, a ver. Pues, chicos, lo que pasa es que el Monaterio de Comercio... ¿Qué? El Monaterio de... ¿Memis? ¿Memis bujones trabaja? No, 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 no. ¿Memis terio? ¿Memis terio en el comercio? Toda la semana, pues, dispara una ley, ordenando a los bodegueros, que van en la mercancía. Ajá. Y como arrudeciendo tenía la bodega en los bajos y no tenía sótano, pues no podía bajar la mercancía, pobrecito. Entonces yo le dije que se mudara para arriba. Y ahora que a ver que viene una ley de esta arrudeciendo, baja la mercancía un ratico, la vuelve a subir otra vez, ¿oí? ¿Usted hace eso, arrudecito? Sí, señor, pero por favor, doctor, no me corra la voz por ahí, que si se entera un inspector de comercio, me van a calimbar. Térenme cuidado que yo no voy a decir nada. Muchísimas gracias, doctor. El que lo va a decir, y por estricto, es el secretario. Secretario. Señor. Le envíe una comunicación al Ministerio de Comercio dando cuenta de esa normalidad. Y póngale 50 pesos de multa, arrudeciendo, por agiotista. Se lo dije, se lo dije, arrudeciendo. Yo sabía que los consejos de este sinvergüenza no te iban a traer nada bueno. Oiga, señora, no me busques más la boca. Basta de discusiones. No hay discusiones, se puede formar. Cállese la boca. Prociga, arrudeciendo, ¿qué pasó? Lo que pasó, señor juez, fue que mi marido puso un anuncio en el periódico solicitando un dependiente que supiera contabilidad. Y yo, que hace tiempo que quería ganarme el pan nuestro de cada día con el sudor de mi frente, pues me presenté de aspirante a puesta. ¿Y desde cuándo es usted contador, Tres Patines? Hombre, desde chiquito, chico. ¿Usted me puede demostrar eso? No, no, chico, ¿qué quiere que te cuente? ¿Caperucita Roja te lo sabe? ¿El cuento de la buena puta? No, eso me lo sé de memoria. Dígame, ¿no se sabe el de Blancanieva y los siete enanitos? Cinco minutos, ¿lo cuento? No, gracias. Secretario, póngale tres patines, cinco pesos por Blancanieva y un peso por cada enano. Oye, me salvé. ¿Por qué? Porque te iba a preguntar si quería que te contaran el IVABA y los cuarenta ladrones. ¿Qué? ¿Quieres contármelo también? No, 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 no. Bien. Lo decido, prosiga. Muchísimas gracias. De nada. El caso fue, doctor, que le di el puesto a este señor. Y resulta ser que, muy sinvergüenza, me robó los libros de la contabilidad. No doble tanto, chico, que te oye de tu mujer bien. ¿Y por qué yo no puedo ir a esto? Porque no, señora. ¿Verdad, Rolecito? Eh, vamos a ver qué misterios se traen ustedes ahí. Vele la verdad, señor juez. Lo que pasa es que acá mis mujeres siempre me andan registrando los bolsillos, ¿no? Ajá. Y la caja contadora para coger el dinero. Sí, chico, pero es que yo soy inocente, chico. ¿Cómo que es inocente? Sí, yo lo que hice fue lo que tú me mandaste, chico. ¿Lo que yo le mandé? Sí, chico. Cuando tú me colocaste no me dijiste que tenía que despachar a los clientes. Sí. Y no me dijiste que además a fin de mes tenía que llevarte los libros de contabilidad sin que tu mujer los viera. ¿Eh? Pues eso fue lo que hice hecho. Me llevé los libros y para que tu mujer no los viera se los regalé a una sobrina de mamita. Y ella decía ese bruto precisamente. Ah, sí. Y ahora está todo aclarado y yo me puedo liberar. No, no, secretario. Anote ahí. Venga la sentencia. Acabo de comprobar de una manera evidente que usted el verbo llevar confundió ignorantemente con la palabra robar. Como su ignorancia es, según parece, dogmática, cerebe en un no esta vez. Váyase a la loma un mes para que aprenda a gramar. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Le puedo preguntar por la salud sin que me ponga una multa? ¿Cómo no? Hoy me siento encantado de la vida. De manera que puede preguntarme lo que usted quiera, que no hay problema. Entonces, ¿se siente usted bien? Divinamente. ¿Se acuerda de que el médico no me dejaba fumar, ni beber, ni bailar, ni acostarme tarde? Sí. Pues se acabó eso. ¿Qué me cuenta? Lo que oye, le puse 180 días al médico y mientras él lo cumple estoy haciendo lo que me da la gana. No me diga. Oígame, oígame, doctor, ¿y le va bien? Campana. Anoche me metí en un cabaret y estuve bailando cha-cha-cha. Lo único que siento es que yo llevaba un paraguas y me amarraron el paraguas y me mojé en la calle. Ah, bueno. Pero no importa, yo cojo el que me amarró al parado. Así. Y estuve hasta las cinco de la mañana. Ave María, oígame, ¿y su mujer? No tengo problema. Le puse 180 días también. ¿Qué cosa? ¿Le puso 180 días a su señora? Sí, ya yo sé que cuando salga de la cárcel agarra la escoba y me mata palo, pero mientras tanto, ancho. Caballero, qué barbaridad, ¿cómo está la justicia? ¿Qué dijo usted? No, no, no dije nada. Póngase con bobería que coge sus seis meses usted también y a ver qué caso tenemos hoy. Una bronca. ¿Y eso? Nada, dos sujetos que se entraron a piñazos. ¿Cómo se entraron a piñazos y estaban sujetos? Bueno, parece que se soltaron. ¿Y por qué fue la bronca? Por una lea. ¿Por una qué? Por una lea. Eso es del verbo leer. No, señor, eso es de un verbo que usa blusa, falda y refajo. Ah, sí, ya sé. Llame entonces a lo complicado en ese refagicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo, Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. ¡A la lea! Vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Nada, señor juez, que Rudecindo y Tres Patines se bajaron. Ah, y usted se bajó también. No, no, yo no. Yo vengo como testigo que fue Tres Patines que le pegó primero a Rudecindo. Oígame, doctor, y de manera alevosa, ¿oyó? Porque me pegó a traición. No, 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 no. Nada de la traición que yo le di de frente, señor. ¿Cómo de frente, hombre? Si yo estaba de espaldas a usted. Bueno, usted estaba de espaldas, pero yo estaba de frente, señor. Pero me pegó a usted por la espalda, señor. Bueno, porque era lo que me quedaba más cerca, señor. Bueno, bueno, pero que yo me entere. Sí, sí. Que yo me entere por qué le pegó a usted a Rudecindo a Tres Patines. Chico, porque él me insultó, chico. Me llamó jaiba, chico. ¿Qué? Porque le llamó jaiba, porque usted es un jaiba. No es verdad, señora, yo no soy jaiba, chico. ¿Cómo que no? Cuando Rudecindo lo desafió a fajarse con él cara a cara, ¿usted afectó? No, yo no aceite. Ajá. Y él apenas volvió a la espalda, ¿usted no le metió un piñazo? No, señora, no empiece a decir mentira, que no fue un piñazo, chico. ¿Cómo que no fue un piñazo? No, señora, fue rondoche. Bueno, para caso es igual. Pero cuando Rudecindo se miró para contestarle, ¿usted no se mandó a correr? Sí, me mandé a correr. ¿Y usted no es un jaiba? No, señora, jaiba no. En todo caso, jaibo, que no es lo mismo. Entonces, Tres Patines lo agredió a usted por la espalda y luego se dio a la fuga, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, señor, pero óigame, doctor. Yo le caí atrás, lo alcancé y no tuvo más remedio que fajarse. Bueno, bueno, muy bien. ¿Y por qué fue la bronca? Nada, porque Rudecindo y Tres Patines están enamorados de la misma mujer. No me digas. La están enamorando los dos, ¿eh? Sí, doctor, pero óigame, ella me prefiere a mí, ¿eh? Que te prefiere a ti. Sí, sí, sí. Ay. ¿Y esa risa, Tres Patines? Nada, chico, que me hace gracia lo que dice Rudecindo. Pues con quien está metida en la tresita esa de conmigo, chico. Ah, la mujer esa se llama Tresita. Sí, oye, y está metida conmigo porque el otro día la llamé por teléfono y le pregunté, ¿tú me quieres mucho? Y ella, sin pensarlo ni nada, con una sinceridad que le salió de lo más hondo del arma, hizo así y me dijo, no. Y eso, eso quiere decir que está metida con usted. Claro que sí, chico. Lo que pasa es que ella es muy tímida, tú sabes, le da pena confesarlo. A ver, bendito Dios. Doctor, dígale a ese hombre que se opere el cerebro porque lo que tiene ahí adentro debe ser chatarra o algo. ¿Qué chaparra de qué, chico? No, chaparra no. Chatarra. Chatarra. ¿Chata? ¿Chata? Ay, qué es eso, qué es. Chatarra. Chatarra, sí. Esa, oye, esa mujer está metida conmigo, chico. No diga boberías, hombre. A quien prefiere Tresita es a mí. Bueno, ¿cómo se llama? Tresita. Tresita. Sí, señor. Es Tresita. Cariñosamente. Ah, usted le dice Tresita. No, es Teresa. ¿Eh? Y su nombre es Teresa. Yo le llamo Tresita. A veces le digo Tijerita y otra Tresita. Bueno, venga acá. Así que usted dice que Tresita lo prefiere a usted. Ella se lo dijo a usted, Rudecindor. Bueno, decir no me lo dijo, no, esa es la verdad. Y decir otra cosa sería una mentira. Ajá. Pero se le nota que mi figura de caballero español le hace efecto porque cada vez que me ve así se le ponen los ojos en balanco, doctor. Se lleva las manos al corazón y respira así. Como si tuviera una agitación, una pasión volcánica por dentro, sí. ¿Qué va, chico? ¿Tú te refieres a que respira así con cierta dificultad? Sí, señor. Ah, como si se estuviera ahogando. Exactamente. ¿Eso no es la emoción de verme a mí? No, chico. Es que ella parece de arma, ¿comprende? ¿Cómo de arma? Sí, es armática. Ah, ah, ah. Haz lo que puedas. No, señor, haz más. Asma. Y cada vez que te ve así le da el ataque, Rulecindo, chico. No, hombre, no diga bobería. Mentira. Esas son invenciones de usted que es un caluniador. Tú lo ves, chico. Tú lo ves, juez, ¿eh? Ya me está insultando otra vez a mí, chico. Luego se queja si yo me pongo bravo y le entro a piñazos. ¿A quién le va a usted a entrar a piñazos, hombre? A mí mismo, Rulecindo. ¿Te quieres fajar? Sí, señor. Me quiero fajar. Bueno, para luego es tarde. Vírate de espalda. ¿Qué raio me voy a volver de espalda, compadre? Por Dios. Señor, usted se convence de que es un traicionero, señor juez. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. De nada. No le da vergüenza a Tres Patines. Un hombre no le puede pegar a otro cuando el otro está de espalda. Que no puede. No, señor. Vírate de espalda, Rulecindo, para que juegue. Anda, si se puede o no se puede. Pero usted, venga acá, ¿usted sería capaz de hacer eso a Tres Patines? Yo sí, chico. ¿Y no se da cuenta de que eso no lo debe hacer usted? ¿Por qué, chico? Porque eso no es ser caballero. Bueno, chico, oye, me cae la cosa a su tiempo. Lo que yo quiero ahora no es ser caballero. Ah, no. No, yo lo que quiero ahora es meterle otro dos piñazos a Rulecindo. Ah, bien. Métaselo cara a cara. Ah, sí, cara a cara. Y cuando él me lo vaya a devolver, tú te ponen en medio y lo separas. No, no, yo no lo separo. Entonces, ¿qué tú quieres, chico? Entonces déjale, no va la bronca, chico. ¿Usted se da cuenta de que es un jaiba, señor juez? Oiga, señora, no me diga más jaiba, hágame un jaiba. Miren, le voy a decir jaiba y le digo jutía también. ¿Jutía? Sí, jutía. ¿Pero conga o carrerito? Lo que sea. Bueno, no le voy a contestar como se merece porque usted es una mujer. Pero usted tiene hermanos. Sí, señor, tengo seis hermanos. ¿Varones todos? Sí, señor, todos varones. ¿Qué edad tiene más chiquitos? Siete años. ¿Sí? Díganle que venga que me voy a fajar con él de hombre. ¡Eh! ¿Se va a fajar con este de hombre a hombre? Si ese es un niño. Lo que le voy a traer es al mayor que ya tiene treinta y cinco años. ¿Treinta y cinco niños? No, señor, treinta y cinco años. Ah, años. Sí, no, entonces deje, no me traiga nada. Después de todo, mujeres más mujeres que usted me han dicho jutía a mí. Y yo he tenido que aguantarlo, la verdad. Porque se trataba de mujeres, ¿verdad? No, porque me han dicho eso cuando el marido está presente, tú sabes. Y he evitado la bronca con el marido. Sí, sí, para no darle que sentir a ella. Sí. Para que ella no se... Está bien. No, y para no darle que sentir a ella ni para sentir yo el ganatón del marido. Pero, ¿cuál fue la causa directa de esa fajasón? Bueno, pues nada, doctor. Que ayer yo verdaderamente no era un día como otro cualquiera, ¿sabe usted? Sí, ayer era un día, vamos, ¿cómo le diré, señalado? Sí, sí, sí. No, es bien que sí, perdónenme que me metan. Un día señalado. Me acuerdo muy bien de que yo me miré calendario por la mañana y vi que era San Saturnino, chico. Momento, Tres Pateles. ¿Cómo iba a ser ayer San Saturnino, si San Saturnino es el 29 de noviembre? No, chico. Y ayer no fue el 29 de noviembre. No, señora, ayer fue el 30 de mayo. ¿30 de mayo? ¿Tú sabes lo que debe haber escurrido, chico? ¿Qué cosa? Que yo miré un calendario del año pasado. Pero de todas maneras, yo me acuerdo muy bien de que cuando miré el calendario por la mañana, enseguida me acordé, chico. ¿De qué se acordó? Hombre, por Dios, ¿de qué iba a ser, chico? Me acordé de que cuando le... Yo hice el... ¿De qué me acordé yo que no me acuerdo, chico? De que ayer era el cumpleaños de Teresita. Ah, sí, hombre. Me acordé de que era su cumpleaños. ¿De veras cuántos años cumplió ayer? Te voy a decir, chico, yo le llevo cinco años justo a ella. Ajá. ¿Usted le lleva cinco a ella? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo... Déjame sacar la cuenta, porque yo siempre me hago un lío con el problema. Sí. Mamita me dijo a mí que yo nací tres años después de la muerte de papá. Momento, Teresita, momento. ¿Usted nació tres años después de haber muerto a su papá? Sí. Porque cuando yo nací, hacía tres años que mamita se había quedado viuda. ¿Usted está seguro de eso? ¿Eh? ¿Está seguro de eso, Teresita? Yo... Espera, no, espera. Creo que estoy confundido. Ah, vamos. Fue una confusión suya, ¿verdad? Sí, sí. Cuando yo nací, el que hacía tres años que se había quedado viudo era mi papá, chico. Pero venga, acá su mamita no está viva, Teresita. Sí, cómo no, chico. Entonces su papá no puede haberse quedado viudo. Que no. ¿Verdad? Tienes razón, chico. Ah. Ya, chico. Ahora recuerdo. El que hacía tres años que se había quedado viudo era yo mismo, chico. ¿Usted? Esa es la cosa. Yo nací tres años después de quedarme viudo. A ver, María, bendito Dios. ¿Eh? Pero ¿cómo se iba usted a quedar viudo antes de nacer, compadre? Ah, no puede ser eso. No, hombre, no. No puede ser. No me diga. Está prohibido. Sí, señor. Está prohibido. Y entonces, ¿quién se quedó viudo tres años antes de nacer? Yo qué sé. ¿Cómo que yo sé? No lo sé yo. ¿Tú eres juez, chico? ¿Qué juez? Yo qué sé lo que pasó cuando usted era niño. Si no sabe para qué te para ella de... Bueno, póngale diez pesos de multa, Tres Patines, por esa falta de respeto. Bien. En fin, la cuestión es que ayer fue el cumpleaños de la Teresita esa. ¿No es así? Eh, sí, señor. Ajá. Y para que ella decidiera a cuál de los dos prefería, acordamos ir los dos juntos a darle una serenata. ¿Qué pasó en la serenata esa? Pues nada, que cantamos los dos. Primero cantó tres patines y luego canteó. Eso es. Yo le canté una décima muy linda. De veras, recíteme la décima esa a ver cómo es. Decía así, dice, yo te quiero, Teresita, igual que el gallo a la galla, el caballo a la caballa y el boicito a la boicita. Tu cara es una carita de pulpa de tamarindo, porque tu rostro es tan lindo que me hace decirte así, mi vida, quiéreme a mí, no al bruto de Ruedesín. Bueno, doctor, usted se habrá fijado en que él empezó ya por hacer una alusión personal a mi persona, ¿verdad? Sí, en efecto. Muchísimas gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias. De nada. ¿Qué hizo Teresita cuando usted le cantó eso? ¿Qué hizo? Me dio una prueba de cariño tremendísima. ¿De veras? Sí, señor. Se asomó a la ventana, me tiró una flor, una flor de lo más linda. Ah, era bonita. Sí, era una cosa preciosa, doctor. Sí. Solo que con el apuro parece que se olvidó de quitarle la maceta, porque le tiró la flor con maceta y todo, ¿sabes? No diga, con maceta y todo. Sí, sí, con maceta y todo. No, la lata dentro de la maceta, porque yo quería entrarle a Pedra, pero Ruedesín no me aguantó y me dijo que si no... ¿Qué cosa? ¿Usted le iba a entrar a Pedrada después que ella le dio esta prueba de cariño? Sí, porque fue una prueba de cariño demasiado violenta, señora. Ahora, oígame, si yo no me echo pa' un lado, me siembra la flor en el cuero cabezudo, chico. Bueno, bueno, ¿y qué más pasó? Bueno, pues que luego canté yo, doctor, ¿no? Y la décima que yo le canté, si era una cosa bonita, el poeta español, ¿no? Y no la basura que cantó el Tres Patines, ¿eh? Ah, sí, ah, sí. ¿Qué décima la que cantó usted? Hágame el favor, recítemela. ¿Eh? Pues sí, te me la decís. Sí, me la decís. O pues una que decía así, sal a tu ventana, chata, sal a tu ventana, sal, y oye el ritmo musical de mi dulce serenata. No me tires alpargata que vengo con buenos fines, y no comas tomiguinés porque yo te quiero a ti, y debes quererme a mí, no al bruto de Tres Patines. Seguro que el tribunal se haberá fijado en que la décima esa encierra una ilusión ofensiva para mi persona, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. ¿Te asombra tú de...? No, señor, alusión. All right. Ajá. ¿Y de qué se queja usted? ¿Usted no le llamó bruto a él primero? Sí, pero yo lo hice sin ánimo de ofender, señor. All right. ¿Y qué, rudeciendo, a usted también le tiró la Teresita esa una maceta? No, hombre, qué va, doctor, conmigo la cosa fue distinta. A mí me tiró un beso. No me digas, ¿le tiró un beso? Sí, un beso. Sí, pero no vaya a figurarte que se lo tiró solo. ¿Ah, no? No. ¿Cómo le tiró ese beso entonces? Pegado a un ladrillo, chico. ¿Cómo pegado a un ladrillo? Sí, ella salió del barcón con un ladrillo en la mano. Ajá. Luego le dio un beso al ladrillo y se lo metió por la cabeza de rudecino, chico. Bueno, pero usted mismo reconoce que primero besó el ladrillo, ¿verdad? Bueno, yo no sé si lo besó, oíste, o si le dio una mordilla. Yo para convencerme de que estaba eso en la forma que estaba, oíste. Ajá. Yo creo que ella, más bien, lo que hizo fue ver si estaba duro el ladrillo y patirá atrás. No, hombre, no, señor, no. Fue que lo besó, señor, lo besó. Y después de eso todavía tres patines siguió discutiéndome que Teresita lo prefería el doctor. Claro que sí, chico. Lo que pasa es que tú me tienes a mí envidia. ¿Envidia yo? Lo que tengo yo es ganas de romperle las narices ahora mismo. ¿A mí? ¿A usted? Vírate de paro, así eres, hombre, ándale. No me da la gana. Pégueme de frente, ándale. De frente no te pego porque tú esto se va... Ni de golpe lo para con la izquierda y me da con la derecha que tú tienes los nudillos muy duros, chico. Y eres traicionero, chico. Y eres traicionero, chico. Ah, pero el traicionero es Rudecindo. Hombre, por Dios, traicionero, chico. Todavía tú lo pones en duda, ¿eh? Sí, señor, lo pongo en duda. Pero dígame, Rudecindo, ¿usted desafió a tres patines a fajarse por eso? No, doctor, yo lo desafié por la canallada que hizo luego. Dame, ningún canallada, chico. Yo lo que hice estuvo muy bien hecho, chico. A ver, ¿qué fue lo que hizo usted? Pues, señor juez, realmente... Sí. ...a mí me dolió que la doña esa correspondiera a nuestra galantería tirándome una maceta a mí... ...y tirándole un lebrillo a Rudecindo. Sí. Entonces yo llamé por teléfono a la casa de ella. Me salió su tía al teléfono, le dije a la tía que llamara a Teresita. Y cuando la Teresita esa vino para el teléfono, yo le dije lo que se merecía. Pero óyeme, ya tú sabes, ya tú sabes. Me dio pena porque se trataba de una mujer, pero tenía que decírselo, chico. Entonces estará tirada en el suelo con usted, ¿verdad? No, conmigo no, ¿qué va? No, ahí me saludó y se sonrayó conmigo de lo más amable, chico. ¿Después de todo lo que usted le dijo? Sí, porque cuando la tía salió al teléfono, yo le dije que hiciera el favor de llamar a Teresita de parte de Rudecindo y le habló. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo de usted no tiene nombre puesto que cualquiera ve que no hay en el mundo un hombre más traicionero que usted. Y como en Alevosía nadie en el mundo le gana, vaya a cumplir 30 días en el bivac de La Habana.